Yo, el juez del inframundo, puedo determinar la vida y la muerte según el pecado. Capítulo 121 al 150 no quería proteger la seguridad de Zhou Mingwei. Es solo que debido a su comprensión del juez, sabe que cuando aparece este tipo, a menudo matará a más de una persona. Algunos incluso son personas ajenas al aviso de defunción. Mientras cometas un delito, serás castigado. Como él mismo. Esta es esa persona. Es precisamente por esto que los hombres dejarían que sus hombres se atacaran entre sí. No importa si es un fantasma o no. Mis propios hombres se acercaron para matarlo, pero no creía que no pudiera matar a este tipo. Piensa en esto. Volvió a rugir. Ven conmigo. Esta vez, sus hombres finalmente despertaron de un sueño. Desde que el jefe del 087 le daba órdenes. Entonces, por supuesto, no pueden desobedecer los deseos del jefe. Uno por uno, rugieron, agitaron sus armas y corrieron hacia la cabeza del toro. Pero es una pena. Estas personas no son rival para Newtow. El machete en la mano de la cabeza de toro se balanceó. Un solo movimiento es como cortar melones y verduras. Las vidas de estas personas fueron completamente cosechadas en un instante. ¡Ah! ¡Ayuda! Hubo gritos uno tras otro. En medio de tales sonidos, innumerables y fuertes auras sangrientas se extendieron. Solo unos segundos. Todos cayeron al suelo. Y esta vez. Solo quedaban dos personas de pie entre la audiencia. Zou Mingwei es el líder. Tenían los ojos bien abiertos, mirando todo lo que tenían delante. Sin excepción. Ellos se sorprendieron. Aunque no hay mucha gente en este barco, todavía hay decenas. Y cada uno de ellos es un maestro de karate. Incluso si perdemos, al menos podemos aguantar un rato, ¿verdad? ¿Pero por qué fue aniquilado tan rápidamente? Ni siquiera la capacidad de resistir. Y después de matar a esta gente. Una extraña mueca salió de la boca de Baiwuchan. Ichiro Aruyama, un espía del reino Sakura. Ha estado infiltrándose en el reino dragón durante mucho tiempo, sobornando a personas para robar los secretos del reino dragón y ha causado muchos crímenes asesinos. Sus crímenes deben ser castigados. Y debe ser castigado. Como se esperaba. Aunque este hombre no presentó ningún aviso de defunción. Pero como también es un villano, Zouchen ciertamente no lo dejará ir. Tan pronto como las palabras cayeron. Luego, el caballo rugió enojado. También en este momento. Agitando la hoja afilada en su mano, cargó hacia Aruyama Ichiro. En este momento. Aruyama Ichiro sintió un profundo escalofrío surgir de su corazón. Sabía que le era absolutamente imposible resistirse. Porque el aliento de la muerte ha envuelto todo su cuerpo. De repente, su corazón tembló. Pero todavía quiere escapar. Él no quiere morir aquí así. Por lo tanto, no pudo evitar preocuparse. Luego dijo con fiereza. Ya no lo creo. Todavía no puedo lidiar contigo. Mientras hablaba, sacó un arma. Apunta en dirección a la cabeza del toro y la cara del caballo y aprieta el gatillo directamente. Da da da. La lengua de fuego vaciló. En una noche tan oscura, parece muy obvio. Y lo que sostenía era una ametralladora comprada en el mercado negro. Es imposible que la gente corriente lo soporte. No importa quién sea, definitivamente será destrozado bajo una potencia de fuego tan intensa. Quería ver quién era más poderoso, si su propia arma o ese juez de mierda. Bang bang bang. Sin embargo, en su bombardeo indiscriminado. Pero Bulli Adhors Mian no tiene intención de ser derrotado por él. En cambio, todavía se acercan paso a paso, y cada paso es sonoro y poderoso. Esas balas lo alcanzaron. Ser completamente expulsado. Pronto. Tanto el minotauro como los jinetes estaban parados frente a Aruyama Ichiro. Ese fantasma enorme y corpulento es casi como un gigante. Le trajo una sensación de opresión extremadamente aterradora a Aruyama Ichiro. Morir. Las personas con cabeza de toro y cara de caballo gritaron al unísono. Al mismo tiempo, llegó una gran ofensiva, cortando con fuerza. Maricón. Salpicaduras de sangre. Aruyama Ichiro murió instantáneamente. Murió frente a ellos. Y ahora, Zou Mingwei es el único que queda en el campo. Zou Mingwei ya estaba muerto de miedo. Su mente se quedó en blanco y solo pudo mirar fijamente al aterrador fantasma que se acercaba a él. Y lentamente levantó la hoja afilada en su mano. Inmediatamente después. Un golpe feroz golpeó a Zou Mingwei directamente en el cuerpo. Vino un dolor severo. Parecía que iba a destrozar el cuerpo de Zou Mingwei. Y antes de que pudiera gritar, sintió que su cuerpo se vaciaba de repente. El siguiente segundo. De hecho apareció en un lugar muy extraño. Zou Mingwei miró a su alrededor. Simplemente sentí que los alrededores estaban simplemente llenos de caos. Todo está extremadamente desolado, casi como un purgatorio. Y al momento siguiente. Vio fantasmas feroces con rostros feroces, arremetiendo contra él con sus dientes y garas. Esos fantasmas parecen realmente aterradores. En un instante, se reunieron. Que Zou Mingwei no tenga a dónde escapar. Zou Mingwei, tu crimen es imperdonable. Métete en la sartén y déjate torturar. Uno de los feroces fantasmas rugió enojado. Inmediatamente después, empujó con fuerza y empujó a Zou Mingwei hacia un enorme cárter de aceite. De repente, Zou Mingwei sintió un gran dolor. El dolor desgarrador lo hizo sonreír de dolor. Y todos esos feroces fantasmas se rieron salvajemente. ¡Ayuda! Que alguien venga a salvarme. Dentro del cárter de aceite, Zou Mingwei dejó escapar un grito estridente. Pero es una pena. Sus gritos no se escucharon en absoluto. Este es un castigo para Zou Mingwei. Será torturado aquí para siempre. El día siguiente. Un barco pesquero navega por el mar. De repente, vieron que se acercaba un barco. Al principio nadie encontró ningún problema. Pero pronto se dieron cuenta de que el barco parecía dirigirse hacia ellos. Ese barco no tiene ninguna capacidad de giro. Aunque escaparon. Pero ahora el barco todavía está a la venta. Y muy rápido. Estaban a punto de chocar contra una roca. Esto los sorprendió. Se dieron la vuelta rápidamente y, al mismo tiempo, le gritaron al barco. Oye, ¿qué estás haciendo? Estamos a punto de chocar, estamos a punto de chocar. Sin embargo, el barco no tenía intención de detenerse. Dieciséis siguiente. Solo se escuchó un fuerte golpe. El barco realmente chocó contra las rocas. El espeso humo que se elevaba sorprendió a todos en el barco pesquero. Rápidamente hicieron navegar el barco. Vi que el barco estaba lleno de cadáveres. Hay docenas de ellos. Parece realmente impactante. El departamento del sheriff fue llamado al lugar. Corrieron al lugar. No hay duda de que esta escena me sorprendió. Y ellos lo saben. Esto debe haberlo hecho el juez otra vez. De hecho se han acostumbrado a lo que hacen los jueces. Sella la escena. La gente del departamento del sheriff conoce el camino. Ellos investigaron. Luego de la investigación, personas del departamento de seguridad pública se enteraron. El que fue asesinado esta vez parecía ser un capitán de pesca muy común y corriente. Esta persona no tiene antecedentes negros y ni siquiera ha sido detenida. ¿Se podría decir que esta vez el juez mató a la persona equivocada? Pronto. La noticia también se publicó en línea. Los internautas creen que es imposible que quienes imponen sentencias duras maten a la persona equivocada. Este capitán de pesca debe haber cometido algo, por lo que sufrió el karma asesino del juez. De lo contrario, no será castigado por el juez. De hecho. El departamento del sheriff también lo cree. Cuando se dieron cuenta de esto, comenzaron a investigar a Ming Wei sin dudarlo. Acerca de Zhou Ming Wei. Zhou Chen no tenía la intención de proporcionar mucha información al departamento de seguridad pública. Porque lo que cometió Zhou Ming Wei fue en realidad muy fácil de investigar. Solo necesita prestar atención en silencio desde atrás. De hecho, era exactamente lo que Zhou Chen había adivinado. El departamento del sheriff está investigando. Pronto se descubrió que el flujo de capital de Zhou Ming Wei era anormal. Después de la investigación, se dieron cuenta de que Zhou Ming Wei no era una persona sencilla. Esta persona en realidad cazaba y protegía animales a sus espaldas. Además, también se alegó que personas de fuera del país estaban en connivencia. Porque en ese barco había pruebas y registros de sus transacciones. Así que no será mucho problema descubrir la verdad. La gente del departamento de seguridad pública finalmente pudo dar un suspiro de alivio después de enterarse de esta información. Después de que la información se publicó en línea, los internautas se emocionaron nuevamente. Déjame decirte que es imposible que un juez mate a la persona equivocada. Así es. Este tipo parece un pescador común y corriente, pero en realidad es un traidor. Maldita sea. Este tipo de persona debería disculparse con los compatriotas que murieron en esos años. Merecido. Así es. Sin embargo, esto es bastante sorprendente. No esperaba que el juez castigara a los traidores. Eso es por supuesto. Después de todo, el juez mismo es de nuestro reino dragón. ¿Quién sabe si es un humano o un fantasma? Creo que la habilidad del juez es tan poderosa que debe ser un fantasma legendario. Incluso si son fantasmas y dioses, siguen siendo los fantasmas y dioses de nuestro reino dragón. Cuando se supo la verdad, los internautas se emocionaron. En cuanto al departamento del sheriff. Al darse cuenta de que las circunstancias de este caso no eran triviales, por supuesto se llevó a cabo una investigación más profunda. Más detalles. De hecho, se trata de asuntos confidenciales. Por tanto, resulta inconveniente hacerlo público. Pero a los internautas tampoco les importan esos secretos. Lo que les preocupa es la muerte de Zhou Mingwei. Esa gente muere. Por supuesto que los internautas están muy contentos. Y dentro del hospital 283. Zhou Chen completó su misión. También recibí información de recompensa del sistema. Felicitaciones al anfitrión por matar a Zhou Mingwei y completar la misión. Obten una recompensa, 50.000 puntos de mérito. 50.000 puntos de mérito. Sin embargo, las recompensas son decentes. Pero para Zhou Chen, esto no es particularmente importante. ¿Por qué? Ahora ha completado 5 misiones. Lo que más valora Zhou Chen es desbloquear la plantilla de Wei Chen. Así es. Ahora ha cumplido las condiciones. La plantilla de Wei Chen se puede desbloquear. Desbloquear. Tenía un pensamiento en mente. Pronto, la luz del sistema parpadeó. Aparece la plantilla de Wei Chen. De esta manera, su fuerza se vuelve más fuerte. Zhou Chen se sintió muy feliz. En cuanto a los 50.000 puntos de mérito, no piensa utilizarlos directamente por el momento. Pero piensa en salvarlo. Espere hasta que haya una emergencia más tarde. Después de todo, ahora es bastante poderoso. Con estas cosas, es suficiente para lidiar con la mayoría de los enemigos. Un pueblo costero. En una habitación discreta. Varias personas se reunieron. Y sus rostros eran extremadamente solemnes. No esperaba que Lord Chun-san muriera en manos de gente del Reino Dragón. Dijo un hombre en idioma Sakura. El hombre era alto y delgado, rodeado de otros. Parece que él es su líder. En cuanto a los demás, todos estaban llenos de indignación. Mientras caían las palabras del líder, alguien habló con seriedad. Así es. Lo más importante es que la misión de espionaje de Chun-shan Hun fue descubierta por el Reino Dragón, y todos sus arreglos en esta línea fueron descubiertos. Varios años de arduo trabajo fueron completamente descartados. Había una profunda impotencia en sus palabras. No esperaba que una figura tan importante como el señor Chun-san cayera en el Reino Dragón. Parece que mi sugerencia anterior era correcta, es decir, al señor. Chun-san no se le debería permitir asumir una tarea tan importante. Otra persona habló. Pero sus palabras causaron descontento entre muchas personas. El propio Chun-san Kun tiene fuertes capacidades comerciales. No hay nada de malo en que él asuma esta importante tarea. Así es. En ese momento, además de él, no había mejor candidato. Todos ya están muertos, entonces, ¿de qué sirve hablar de eso ahora? Sus palabras entre sí hicieron que esa persona no pudiera resistir. Deja que la otra persona se quede sin palabras por un momento. Aparentemente no tenía nada que decir. Suficiente. En el momento crítico, el líder habló. Gritó fuerte, haciendo que la atmósfera en la habitación volviera a calmarse. Y los ojos de todos también se dirigieron al líder en este momento. Todos se callaron. Miró al líder en silencio, esperando las siguientes instrucciones del líder. Y en este momento. También había un brillo inusual en los ojos del líder. Inmediatamente después, lo vi continuar diciendo. Si me preguntas, no culpo a Chun San Jun por este asunto. Después de todo, Chun San Jun murió en manos del juez. Todavía conozco a Vid sobre la fuerza de esta persona. ¿Juez? Las otras personas se miraron por un momento. A diferencia de su líder, no han estado en el Reino Dragón durante mucho tiempo. Por tanto, algunas situaciones en el Reino Dragón no están claras. Es por eso. Después de escuchar lo que el líder dijo sobre el juez, ciertamente mostraron confusión en sus rostros. Sin embargo, estas personas no son tontas. Rápidamente buscaron en línea información sobre los inquisidores. Después de leerlo. Todos se miraron por un momento. Entonces, solo se escuchó a una persona hablar. Jefe maestro, creo que este juez en realidad no es nada que temer. El líder frunció levemente el ceño. Oh. El hombre respondió. Creo que este supuesto juez debería ser un grupo de personas. Se especializan en crear cosas similares en el Reino Dragón, para mantener a cierto tipo de personas en pánico. Entonces, si podemos descubrir estos gente, podemos resolver completamente nuestros problemas en el Reino Dragón. Bueno, eso tiene sentido. También ha habido algunos de los llamados grupos en nuestro país que castigan el mal y promueven el bien, y matan a algunas de las llamadas personas malvadas mediante métodos criminales muy inteligentes. Pero al final, sin excepción, fueron atrapados todos. Creo que podemos usar el mismo método para descubrir a esta persona y eliminarla. Las personas a su alrededor también expresaron sus opiniones en este momento. Mientras el líder escuchaba hablar a sus compañeros, simplemente permaneció en silencio. Además, frunció el ceño. Parecía estar pensando en algo. Después de que todos se calmaron, dijo. Está bien. Podemos usar nuestras conexiones en el Reino Dragón para reclutar algunos desesperados. Por cierto, podemos aprovechar esta oportunidad para eliminar algunos problemas en el Reino Dragón. En este punto, su voz gradualmente se volvió más tranquila. Al mismo tiempo. También había una mirada astuta en sus ojos. Bueno, hagámoslo ahora. Los hombres se sintieron rápidamente. No urgente. Pero el líder los detuvo. Para este asunto, podemos dividir nuestras fuerzas en dos grupos. Un grupo tomará medidas directas, mientras que el otro grupo irá a la red oscura para recopilar información sobre el juez. Todos quedaron atónitos. El líder agregó. Hay un dicho en el Reino Dragón, que es que si te conoces a ti mismo y al enemigo, saldrás victorioso en cualquier batalla. Ya que vamos a tratar con el juez, por supuesto que es mejor cobrar. Tanta información sobre él como sea posible. ¿Sí? Solo entonces todos se dieron cuenta de repente. Pronto tomó la orden y se retiró. Mercado marítimo. Liao, una lujosa villa ubicada en las afueras. Una niña de 17 o 18 años, que llevaba una mochila, saludó con la mano en dirección a la casa. Mamá, papá, me voy al colegio, adiós. Xiaojun, lo siento mucho. Mamá y papá están muy ocupados y no pueden acompañarte al informe escolar. No muy lejos. Allí estaba una pareja de mediana edad. Mirando a la niña, dijeron disculpándose. Está bien, ya soy así de mayor. Además, el tío Fu está conmigo. La niña tenía una sonrisa en su rostro. Sí, estoy aquí. Maestro y señora, no se preocupen. Un anciano de unos 50 años salió del coche apacado a su lado. El anciano asintió levemente, luciendo muy respetuoso. El tío Fu es su mayordomo y los ha estado siguiendo durante décadas. Hace que la gente se sienta cómoda. Al ver esto, la pareja de mediana edad finalmente relajó las cejas. Luego de encargarse de algunas cosas, la niña se subió al auto. El tío Fu también se recostó en el coche. El conductor pisó el acelerador y el coche se alejó a toda velocidad. Pronto. Desapareció de la vista de la pareja de mediana edad. Oh, no esperaba que mi hija creciera tan rápido. Todavía la recuerdo cuando era niña y ahora está en la universidad. El hombre de mediana edad suspiró. Está bien, no te lamentes aquí. Xiaojun va a la escuela y es hora de que hagamos nuestras propias cosas. Dijo la mujer con una sonrisa. Sí, estemos ocupados también. Dijo el hombre de mediana edad y regresó a la casa con la mujer. Cada uno se ocupó de sus propios asuntos. Pero no esperaba que se avecinase una crisis silenciosamente. En la carretera 203. El auto en el que estaba sentado Xiaojun conducía rápidamente. Al mirar el paisaje que pasaba fuera de la ventanilla del auto, estaba llena de expectativas para su próxima vida universitaria. Su universidad no está muy lejos de Aisy. En coche son poco más de 300 kilómetros. Pero hay grandes zonas salvajes y montañosas, que están muy deshabitadas. Por ejemplo, ahora. Conducían a través de montañas onduladas. Lo que Xiaojun no notó fue. Cuando el automóvil llegó a una salida de la autopista al frente, giró en una esquina y se salió de la autopista. En dirección contraria hay un camino rural accidentado. Hasta este momento. Solo entonces Xiaojun se dio cuenta de que algo andaba mal. Miró a su alrededor y le preguntó al Tío Fu, que estaba sentado en el asiento del pasajero, dubitativo. Tío Fu, ¿dónde está este lugar? ¿Ya casi llegamos a la escuela? Sin embargo, el Tío Fu no respondió. BG BG, un pequeño golpe. Un pensamiento pasó por la mente de Xiaojun. Surgió un sentimiento siniestro. Para, por favor, para. Ella golpeó el asiento del pasajero. Sin embargo, el Tío Fu todavía no respondió. Maestro conductor, detenga el auto. El conductor también es el conductor de su familia. Xiaojun volvió a palmear el hombro del conductor. Sin embargo, el conductor no respondió en absoluto. Esto hace que Xiaojun se sienta muy nervioso. Quería sacar su teléfono móvil y hacer una llamada, pero al segundo siguiente, el Tío Fu se dio la vuelta. Este momento. Xiaojun lo notó. El rostro del Tío Fu está lleno de ferocidad. En su mano sostenía un palo de madera. Golpea fuerte y golpea a Xiaojun en la cabeza. Auge. Se escuchó un sonido ahogado. En un instante, Xiaojun no supo nada. Espere hasta que Xiaojun se despierte nuevamente. Luego descubrió que había sido atada por Uwada. Se trata de una fábrica abandonada con escenas ruinosas por todas partes. Frente a él, había dos personas paradas en silencio. Eran el Tío Fu y el conductor. Simplemente lo son ahora. La expresión de su rostro era obviamente mucho más feroz que antes. Ya no tengo la amabilidad que solía tratarme a mí y a mi familia. En cambio, estaba tan frío como el hielo. Tío Fu, Tío Zhang, ¿tú qué estás haciendo? Cuando Xiaojun vio esta escena, casi se asustó hasta las lágrimas. De hecho, por supuesto que ella sabía lo que estaba pasando. Este es un secuestro apropiado. Pero ella es solo una chica rica corriente. ¿Cómo ha experimentado ella alguna vez algo como esto? Por eso, esta escena me ha asustado durante mucho tiempo. Las lágrimas eran como cuentas rotas y ahora estaban cayendo. Una cara se puso roja de miedo. En un instante, rompía a llorar. Cuando el Tío Fu, del otro lado, lo vio, inmediatamente escupió. Mierda. Cállate. Si sigues chirriando, te mataré. Mientras hablaba, el Tío Fu también agitó una espada brillante en su mano. Esta escena realmente asustó a Xiaojun. Se obligó a contener las lágrimas y miró a las dos personas frente a ella con miedo. Y el Tío Fu y el conductor. En este momento, también mostró una mirada muy satisfecha. Parece que parte de su plan se ha completado. Pronto salió una noticia. Wang Fu Yun, la hija del conocido empresario nacional Wang Fu Fu, fue secuestrada. Al instante, Internet se llena de información relevante. La razón por la cual este asunto causó tanto revuelo es porque los secuestradores no tomaron la ruta habitual. Después de todo, el secuestrador promedio lo matará después de tener éxito. A menudo se pide a las familias de los rehenes que preparen el dinero lo más silenciosamente posible. Es incluso mejor no alertar al departamento del sheriff. De lo contrario utilizarán las vidas de los rehenes como una amenaza. ¿Pero qué pasa con los secuestradores que secuestraron a Wang Fu Yun? Pero no pidieron dinero. Parece un secuestro por secuestrar. Después de completar el secuestro, la noticia se publicó inmediatamente en línea. Parece ser sólo para provocar acalorados debates en Internet. Como se esperaba. Su objetivo fue logrado. Hay información relevante en todas partes de Internet, e incluso ha estado en la lista de búsqueda más popular. Nadie esperaba que sucediera tal cosa. Y mucha gente espera rescatar a Wang Fu Yun lo antes posible, porque como empresario nacional, Wang Fu Fu siempre ha tenido una buena reputación a lo largo de los años. Los hijos de gente buena no deberían sufrir este desastre. Pero los internautas no tienen una buena solución y sólo pueden poner sus esperanzas en la oficina de seguridad pública. En la sala. Zhou Chen también notó esta información. Revisó su teléfono y encontró mensajes de internautas uno tras otro. Escuché que esta vez los secuestradores vinieron bien preparados. Incluso al departamento de seguridad pública le resultó difícil lidiar con ellos. Dime, estos secuestradores no buscan dinero, entonces, ¿qué están haciendo? No lo sé. ¿Es sólo una personalidad antisocial? Yo también lo creo. Sería fantástico si el juez pudiera tomar medidas. No es fácil para la oficina de seguridad pública salvar a Wang Fu Yun, pero eso no significa que no sea fácil para el juez tomar medidas. Sí, el juez definitivamente será más que suficiente para tratar con ellos. Pero los jueces siempre han actuado de noche y nunca de día. Punto 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 los internautas tienen varias discusiones. Ahora, sólo pueden poner sus esperanzas en la fortuna de Wang Fu Yun Fu. Y el departamento del sheriff puede rescatar a las personas lo antes posible. El departamento del sheriff se movilizó muy rápidamente. Crearon un grupo de trabajo de inmediato. Además, se envió gente para realizar inspecciones in situ de fábricas abandonadas. Pero pronto descubrí que el terreno de la fábrica era complejo, fácil de defender y difícil de atacar. Si la oficina de seguridad pública quiere realizar un ataque violento, la vida de Wang Fu Yun se verá amenazada. Además, la posición de la otra parte. También hay muchos puntos muertos de disparos. No estaban seguros de matar a los secuestradores inmediatamente. Por lo tanto, la gente del departamento de seguridad pública también estaba en un punto muerto. Están constantemente discutiendo contramedidas, con la esperanza de encontrar una manera de solucionarlo. Secretamente. A través del sistema, Zou Chen vio todo esto. Encontró. El departamento del sheriff hizo bien en no actuar precipitadamente. Además, debido a que pasó por el sistema, estaba viendo la escena desde una perspectiva aproximada de Dios. Zou Chen también descubrió en muchos lugares que el departamento de seguridad pública no pudo encontrar. Es decir, el departamento de seguridad pública en realidad no puede rescatar a los rehenes sin alertar a los secuestradores. Parece que todavía necesitó actuar. Zou Chen resopló con frialdad. Inmediatamente, tuvo un pensamiento. La información sobre los dos secuestradores apareció de inmediato. El tío Zou, el mayordomo de la familia Wang Zou, cuyo verdadero nombre es Yan Yuzu, es un asesino fugitivo. El conductor de Wang Zou, Zhang Zekun, cómplice de Yan Yuzu. Durante la década de 1990, en la Tierra de Nadie del Oeste, la gente formó pandillas y se convirtieron en bandidos de carreteras, especializándose en robar a los grandes camioneros que pasaban. Tiene decenas de nombres y es buscado por el Departamento de Seguridad Pública. Más tarde, huyó de regreso al continente y, con la ayuda de personas expertas en brujería, cambió su apariencia y se convirtió en un sirviente de la familia Wang Zou. La información entre los dos fue revelada. Al mismo tiempo. Lo que hicieron en el pasado también se mostró en la mente de Zou Chen. Años 90. El desolado Gobi Occidental. Hasta donde alcanza la vista, hay un desierto árido de arena amarilla, con sólo un largo camino que se extiende hasta donde alcanza la vista. Esta es una ruta de transporte importante hacia muchas áreas del oeste. Aunque parece vacío, en realidad hay muchos vehículos yendo y viniendo todos los días. En este momento. Había un camión grande que avanzaba a toda velocidad por la carretera. El nombre del conductor es Shuderi. Originalmente era un trabajador de una fábrica con ingresos muy estables. Aunque no es rico, su vida es normal y cálida. Ahora es la ola de desarrollo de los tiempos. Al ver a la gente, una tras otra, hacer negocios y ganar dinero, Shuderi también se sintió un poco celoso. Por tanto, también dimitió. Usé los ahorros de toda mi vida para comprar un camión grande para viajar largas distancias. Aunque este coche vació la fortuna de su familia, le hizo ganar dinero. Esta es una era en la que, mientras trabajes duro, puedes ganar dinero. Por lo tanto, aunque Shuderi trabajó duro, también lo disfrutó. Por favor dame flores. Re, en este vasto desierto suelen aparecer bandidos de la carretera. Especialmente de noche. En palabras de los conductores que pasan, son como demonios. Mata sin pestañear. Especializados en robar a los conductores que pasan. Especialmente los camioneros grandes. Por lo tanto, muchos conductores que pasan llevan un machete en sus autos en caso de emergencia. Hoy en día. Se está haciendo tarde. Al mirar la puesta de sol en el oeste, Shuderi murmuró en secreto en su corazón. Tenía que llegar a la siguiente ciudad antes de que anocheciera. De lo contrario, podrías encontrarte con bandidos de la carretera. Pero volvió a calcular. Me di cuenta de que probablemente no podría lograrlo. Porque oscurece muy rápido. Después de un rato, la puesta de sol se hundió hasta el pie de la montaña. En cambio, hay estrellas por todo el cielo. Mirando la escena frente a mí. Shuderi también estaba preocupado. Solo podía rezar para no encontrarse con un bandido en la carretera y, al mismo tiempo, presionar el acelerador hasta el fondo. Di, el polvo y el humo se elevaban. El camión se alejó a toda velocidad. Pero de repente se dio cuenta. Más adelante, en la oscuridad, aparecieron una docena de puntos brillantes. Eran como fuegos fatuos en el desierto, acercándose a mí. Mira de cerca. Ni un fuego fatuo. Pero una moto. Es un roadie. El corazón de Shuderi dio un vuelco. Tengo mucho miedo de lo que pasará. Todavía estaba rezando para no encontrarse con bandidos de la carretera, pero no esperaba que realmente lo hiciera. El corazón de Shuderi latía salvajemente. Solo podía pisar el acelerador hasta el fondo, con la esperanza de deshacerse de esos matones de la carretera de esta manera. Sin embargo, Shuderi pensó de manera demasiado maravillosa. Acabo de oír un disparo. Auge. Shuderi solo sintió que el auto se balanceaba. Hombre tiro neumático. Bang, bang. Inmediatamente después se escucharon varios disparos más. Varios otros neumáticos del auto de Shuderi también recibieron disparos uno tras otro. Ya no podía controlarlo. El coche chocó contra una roca al costado de la carretera y finalmente se detuvo. Y Shuderi también se golpeó la cabeza con el parabrisas y su cabeza y rostro estaban cubiertos de sangre. Hola. Detente. Hermanos, vamos juntos. Rápidamente. La banda de bandidos la siguió. Aunque tenía la cabeza rota y ensangrentada, Shuderi no lo superó. Soportó el dolor. La herida fue simplemente vendada con ropa. Luego, saque el machete de debajo del cojín del asiento. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, descubrió que la otra parte la había abierto a la fuerza. Inmediatamente después. Una persona entró corriendo directamente desde afuera. Agarró la ropa de Shuderi y lo arrastró fuera del auto. Lo arrojó al suelo, apuntó con un arma a la cabeza de Shuderi y dijo. Si quieres sobrevivir, entrega el dinero rápidamente. Shuderi fue destrozado por ellos. Pero ahora no tiene intención de entregar el dinero. Esa es tu propia riqueza y vida. Finalmente lo recuperé yo solo. ¿Cómo podría entregárselo a esta gente? Entonces, ahora simplemente es indiferente. Cuando los bandidos de la carretera vieron la aparición de Shuderi, también adivinaron lo que estaba pensando. Entonces sonrió con frialdad. ¿No vas a pagar? En ese caso, paguemos con la vida. Por supuesto, Shuderi no estaba dispuesto a cambiar su vida. En casa, su esposa embarazada todavía espera que regrese de este viaje. Piensa en esto. Shuderi de repente apretó los dientes. Se obligó a levantarse y agitó el machete que tenía en la mano. Maricón. Rociando sangre. Él cortó la mano que empuñaba el arma del bandido de la carretera. El propio Shuderi era un trabajador muy fuerte. Junto con el surgimiento del instinto de supervivencia, desató su incomparable potencial. Ah. El bandido de la carretera gritó. Inmediatamente después, Shuderi lo apuñaló nuevamente. Perforó directamente el cofre del bandido de la carretera. Tomado por sorpresa, asesinado en el camino. El roadie se tambaleó y cayó. Los otros bandidos de la carretera quedaron atónitos. Incluso si son bandidos de la carretera, están acostumbrados a matar gente. Pero nunca esperé que la presa objetivo pudiera matar a sus propios compañeros. Esta es la primera vez. Por un tiempo, todos estuvieron confundidos. Ni siquiera sé qué hacer. La intención asesina de Shuderi es fuerte. Al ver que todos los bandidos de la carretera estaban atónitos, Shuderi tomó el cuchillo que tenía en la mano y se preparó para matar a la segunda persona. Bang, bang. Pero en ese momento estallaron varios disparos. Es una persona de muy lejos. El hombre tenía ojos fríos y empuñaba una pistola. Se realizaron varios disparos seguidos que alcanzaron a Shuderi en el pecho. Al instante, brotó sangre gorgoteante. Tu. Shuderi abrió la boca. Como resultado, todavía no podía vomitar una palabra. Ya había muerto frente a los bandidos. La persona que vino no fue otra que Yan Yufu. Hay un seguidor a su lado. Era Zan Zekun. ¿Son ustedes realmente inútiles? Uno o dos de ustedes simplemente se quedaron allí estúpidamente y fueron asesinados por él. ¿Las armas que tienes en las manos son solo juguetes? Yan Yufu parecía feroz. Palabras duras, entonces todos. Los bandidos bajaron la cabeza y dejaron de hablar. En cuanto a Yan Yufu, no dijo mucho en este momento. Hizo un gesto con la mano directamente. Trata con este hombre y quítale todas las cosas valiosas de su coche. ¿Sí? Los bandidos de la carretera respondieron. Después, todos tomaron medidas, en esa época, ni la tecnología de investigación criminal ni los equipos de vigilancia vial eran perfectos. Especialmente en las zonas menos visitadas del oeste. Después de que un matón mata a alguien, solo necesita arrojarlo al desierto de Gobi y será difícil para cualquiera encontrarlo. No pasará mucho tiempo antes de que quede enterrado bajo arena amarilla. Shuderi también terminó así. Y su coche también fue eliminado. Los bandoleros, que regresaban a casa con sus cargas cargadas, se alejaron cantando canciones y gritando. Esta noche tuvieron una gran cosecha. Planeo celebrar y esperar al próximo conductor que pase. Un pequeño pueblo del este. Un gran patio corriente. Zen Wenki, que tiene una gran barriga, lucha por conseguir agua. Wenki, ¿cómo puedes hacer este tipo de trabajo cuando estás embarazada? Deja que tu viejo Shu venga a Kianbei. Entró una mujer dando grandes voces. Zen Wenki se golpeó la cintura, se secó el sudor de la frente y dijo. Hermana Chunua, mire lo que dijo. Mi viejo Shu no ha regresado de conducir un auto deportivo afuera. Soy el único en esta casa. ¿Quién más? ¿Lo haré si no lo hago? Aocci, Aocci, sal. La mujer sonrió y gritó en la trastienda. Tres, nueve, pronto, un hombre salió corriendo. El hombre tenía una sonrisa en todo su rostro. Nuera, ¿qué quieres de mí? La mujer señaló el cubo en la mano de Zen Wenki. No es conveniente que Wenki esté solo, así que tú puedes hacer todo el trabajo sucio a partir de ahora. Hermana Chunua, ¿cómo puede ser esto posible? Zen Wenki agitó las manos repetidamente. Todos somos vecinos, ¿por qué eres tan educado? Mi Aocci no tiene otras habilidades, pero tiene esta fuerza. De ahora en adelante, pídele trabajos tan grandes como pequeños. Las mujeres aplaudieron. Eso, muchas gracias. Zen Wenki sonrió levemente. Es solo ella en este momento. De repente, sentí un sentimiento de inquietud en mi corazón. Ella siempre sintió que algo podría estar pasando. Incluso, es algo malo. ¿Podría ser que Shudiri haya sufrido un accidente afuera? No. No lo haré. Al vivir en esta época, por supuesto que sabía que todavía era muy peligroso afuera. Los matones de la carretera están por todas partes. Pero ella no creía que Shudiri conocería a esas personas. En otras palabras, no quiero creerlo. Esta noche. Dio vueltas y vueltas sin quedarse dormida. Espera que Shudiri pueda regresar sano y salvo. Pero no tenía forma de demostrarlo. En esta era, ni siquiera los teléfonos son tan populares. Por no hablar de los móviles. Lo único que podía hacer era orar en silencio al Buda pidiendo su bendición. El día siguiente. Shudiri no regresó. El tercer día. Shudiri todavía no regresó. Pasaron siete días seguidos. Shudiri ni siquiera regresó. Zen Wenki esperó día y noche. Cuando tenía algo que hacer, corría hasta la intersección y esperaba ansiosamente. Esperando con ansias que ese familiar camión aparezca a la vista. Pero no del todo. Los padres de Shudiri murieron jóvenes y él y su esposa Zen Wenki fueron los únicos de la familia que dependían el uno del otro. Y Zen Wenki todavía está embarazada. Esperar con ansias todos los días hizo que su estado de ánimo tocara fondo. Gradualmente. No solo Zen Wenki, sino también los vecinos de los alrededores comenzaron a susurrar. Todos expresaron varias especulaciones sobre por qué Shudiri no ha regresado en tanto tiempo. Algunas personas dicen que fue asesinado por bandidos de la carretera afuera. Otros dijeron que se escapó con otras mujeres. Además, ambos hablaban con nariz y ojos, como si lo hubieran visto con sus propios ojos. Pero no importa qué tipo de suposición sea, el resultado es malo. Sin embargo, estos vecinos no quisieron decirlo delante de Zen Wenki. Simplemente charlaron en secreto a sus espaldas. Pero, ¿en qué lugar del mundo hay una pared hermética? Varias veces, tan pronto como Zen Wenki se fue, estas personas empezaron a hablar de nuevo. La voz no era baja, como si temiera que Zen Wen no la escuchara. Después de escuchar esto, Zen Wenki se sintió extremadamente incómodo. No creía que Shudiri la traicionaría. Porque Shudiri se juró a sí mismo. Juro que esta vez volverá sano y salvo. También se prometió a sí mismo que cuando ganara dinero con su auto deportivo, le compraría una casa grande e instalaría un teléfono en ella. De esa forma, les resultará mucho más fácil comunicarse. Cuando está fuera de casa. Shudiri también puede utilizar un teléfono público para informar que está a salvo. Entonces tengo que comprarle ropa borita. Introducido desde el sur. Ropa elegante y hermosa. Lástima. Ahora olvídate de esas promesas. Incluso su gente ha desaparecido. Esto hizo que Zen Wenki tuviera sentimientos encontrados en su corazón. Los días pasaron así. Nació el hijo de Zen Wenki, pero ella era la única en el hospital. La familia vecina de Chunua viene de vez en cuando a cuidarla. Mientras esos vecinos le hacían comentarios sarcásticos, solo Chunua y su familia fueron tan amables con ella como siempre. Además, cuando las palabras de esas personas eran demasiado crueles, defendían a Zen Wenki. Esto hace que Zen Wenki se sienta cálido en su corazón. Surgió una sensación de comodidad indescriptible. Hermana Chunua, muchas gracias. Has estado ocupada esperándome estos días y ni siquiera sé qué decir. Zen Wenki incluso tenía lágrimas en los ojos. Está bien, todos somos vecinos. Como dice el refrán, Los parientes lejanos no son tan buenos como los vecinos cercanos. Los vecinos tenemos que ayudarnos unos a otros. Chunua expresó su desaprobación. Pero, pero esa gente, Zen Wenki no pudo evitar derramar lágrimas cuando pensó en los otros vecinos. Ellos. Están todos demasiado ocupados. No soporto ver los malos hábitos de otras personas, así que me mastico la raíz de la lengua. No tengo miedo de que se me pudra la lengua. Tú, que acabas de dar a luz a un bebé, es mejor que descanses y no te preocupes por esos tipos. Chunua siguió consolando. De acuerdo, todo correcto. Zen Wenki asintió seriamente. Pero en ese momento, la puerta de la sala se abrió. Inmediatamente después. Dos personas entraron desde afuera. Uno de ellos es el marido de Chunua, Aosi. 030 Chunua vio a Aosi entrar con las manos vacías e inmediatamente se sintió insatisfecha. Aosi, ¿dónde están las cosas que te pedí que compraras? ¿Acabas de regresar así? Sin embargo, Aosi no habló. Miró a la persona que estaba a su lado. Un hombre de mediana edad uniformado. Este es un miembro del departamento del sheriff. El detective del departamento de seguridad pública saludó y luego caminó hacia la cama de Zen Wenki con cara seria. Disculpe, ¿es usted la esposa de Shudeli? Sus ojos eran meticulosos y solemnes. Un pequeño golpe. En un instante, el corazón de Wenxian tembló. Un sentimiento siniestro surgió de nuevo. Antes. Zen Wenki ya tenía este sentimiento en su corazón. Aunque en los últimos meses mis emociones se han calmado un poco. Pero como Shudeli no regresó después de todo, su corazón todavía estaba colgando. Y ahora. Vi llegar gente del departamento del sheriff. Su corazón dio un vuelco y este sentimiento volvió a ella. Disculpe, camarada comisario, ¿qué le pasó a mi marido? La voz de Zen Wenki temblaba. Anteriormente había denunciado el caso al departamento de seguridad pública, pero nadie del departamento de seguridad pública aportó ninguna información. No lo esperaba. Después de tantos días, finalmente hay noticias sobre Shudeli. Esto emocionó mucho a Zen Wenki. Ella realmente quería saber qué pasó con su marido. Lo siento mucho, han matado a su marido. El empleado reflexionó un momento y luego habló. Auge. Zen Wenki sintió como si la hubiera alcanzado un rayo. Su cuerpo quedó inerte, puso los ojos en blanco y se desmayó. Wenki. Wenki. Cuando Chunua vio esta escena, rápidamente dio un paso adelante y sacudió el cuerpo de Zen Wenki. Sin embargo, Zen Wen no pareció responder. Al ver esta escena, Chunua miró al empleado con insatisfacción. Dije esta camarada, ¿no lo has visto? Acaba de dar a luz no hace mucho y todavía está muy débil. Acabas de contarle estas cosas y no le prestaste atención en absoluto. Spring Floor está impaciente. En ese momento, hubo una andanada de fuego de artillería. ¿Y qué pasa con el empleado? En ese momento, él también parecía perdido. Dudó, sin saber qué hacer por un momento. Pronto llegaron médicos y enfermeras corriendo. Después de comprobarlo por un tiempo, se aseguraron de que Zen Wenki estuviera bien. Entonces me sentí aliviado. No sé cuánto tiempo ha pasado. Solo entonces Zen Wenki se despertó lentamente. Y tan pronto como abrió los ojos, vio los rostros preocupados de Chunua yaozi. Wenki, ¿te has dado cuenta de nuevo? Chunua se acercó y preguntó. ¿Y qué pasa con Zen Wenki? Él guardó silencio y no dijo una palabra. Porque ahora está extremadamente triste. Quizás cuando la gente esté extremadamente triste, dejará de llorar. Wenki, tienes que ser fuerte. Chunua dijo otra frase de alivio. Bueno, no te preocupes. De ahora en adelante, seguiremos ahí. No importa lo que pase en el futuro, te ayudaremos. Aocie también hizo eco. Espere hasta que le den el alta del hospital. Zen Wenki fue a la oficina de seguridad pública para conocer la situación. Sabía que su marido había sido asesinado. Luego abandonó su cuerpo en el desierto y fue descubierto por un conductor que pasaba. Pero debido a que está ubicado en el desierto de Gobi, muchas pistas fueron enterradas por el viento y la arena, lo que llevó la investigación del departamento de seguridad pública a un punto muerto. También destruyeron algunas bandas de bandidos de la carretera, pero nadie admitió haber matado a Shudegui. Por tanto, el caso de Shudegui ha quedado pendiente. Día a día. Año tras año. Hasta ahora, no se ha atrapado al culpable detrás de escena. Zen Wenki nunca se volvió a casar. Ella crió sola al niño con dificultad. Afortunadamente, el niño todavía se encuentra bien. Fui a la universidad y conseguí un buen trabajo. Ahora, llevan a Zen Wenki a vivir a una gran villa en la ciudad. Pero no importa cuán lujosa sea la villa, Zen Wenli todavía cuelga la foto de Shudegui en la habitación. Parece incompatible con la lujosa decoración. Pero a Zen Wenki no le importa. Encontrar al asesino se ha convertido en la última obsesión de su corazón. Mirando esta foto. Zou Chen también sintió un estallido de emoción en su corazón. Inesperadamente, hay un pasado tan insoportable detrás de estas dos personas. También escuchó sobre lo que pasó en los años 1990. Esos matones del Roadi eran muy duros. No importa quién sea, mientras sea el objetivo de ellos, siempre morirá. Aunque varios de ellos fueron posteriormente severamente castigados. Pero también hay muchas personas como Yan Yuzu que han escapado de las sanciones por diversos medios. Además de la familia de Zen Wenki, Yan Yuzu también tiene docenas de vidas en sus manos. Además, no todo el mundo tendrá tanta suerte como Zen Wenki. Aunque su marido fue asesinado, su hijo seguía vivo. Tanto es así que vivió bastante bien en sus últimos años. En la imagen de ahora. Zou Chen también vio muchas escenas de familias destruidas y personas asesinadas. En algunos casos, incluso tres miembros de una familia fueron asesinados. Dos ancianos solitarios tuvieron que depender el uno del otro. Al final, solo podrá morir solo. Ciertamente esa escoria no debería quedar en el mundo. Justo a tiempo, aprovecha esta oportunidad. Ha llegado el momento de rendir cuentas. Pensando en esto, se enviaron dos avisos de defunción. Dentro de una fábrica abandonada. El tono de Wang Fu Yun temblaba. Por favor, déjame ir. Mientras me dejes ir, haré que mis padres te den mucho dinero. Ya estaba un poco sin aliento. Buen dinero, pero cuando Yan Yuzu y Zan Zekun escucharon esto, simplemente se miraron. Ah, 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 ¿dinero? No queremos dinero en absoluto. Inesperadamente, en realidad dijeron esas palabras. Gratis. Entonces, ¿qué quieren? Wang Fu Yun no sabía por qué. Y como si viera los pensamientos de Wang Fu Yun, Yan Yuzu se burló. Inmediatamente, se sentó frente a ella. Lo que queremos es atraer a alguien. Juez. Escupió tres palabras. Estas tres palabras también hicieron temblar el corazón de Wang Fu Yun. El juez ataca. Por supuesto que sabe quién es. Además, se le puede considerar un fan del juez. Le fascinan los jueces que castigan el mal y promueven el bien. Espero que algún día pueda ver la identidad del juez con mis propios ojos. Además, también se unió a muchos grupos de discusión de jueces en línea. Él y los internautas del grupo estaban discutiendo la información sobre el juez. ¿Sí? Juez. Pensando en esto, Wang Fu Yun tuvo un destello de inspiración en su corazón. ¿Por qué no pensó en esto? Si un juez toma medidas, definitivamente seré salvo. Tan pronto como lo pensó, Yan no parecía tan asustada. Raito. Rápidamente. Pero volvió a pensar en algo. Es decir, ¿cómo hacerle saber al juez que ha sido secuestrado? No hay forma de contactar al juez, ¿verdad? Sin embargo, ella cambió de opinión. Parecía aliviado de nuevo. El juez tiene poderosas habilidades sobrenaturales y definitivamente se dará cuenta. Así es. Ella es el tipo de persona que cree que el juez tiene poderes sobrenaturales. Pensando en esto, se relajó un poco más. 753 pero no pasó mucho tiempo. Wang Fu Yun volvió a ponerse nervioso. Porque no sabía cuánto peso tenía en el corazón del juez. Ya sabes, los crímenes ocurren todo el tiempo en este mundo. Solo hay un juez. Probablemente no pueda encargarse de una cosa o de la otra, ¿verdad? ¿Qué pasa si el juez está castigando otros delitos en este momento? ¿Entonces no está todavía muerto? Etcétera. Los pensamientos de Wang Fu Yun estaban acelerados. Pronto me di cuenta de algo otra vez. Hace un momento estas dos personas dijeron que querían atraer al juez. Esto significa que, al menos hasta que aparezca el juez, no se harán daño. Si ese es el caso. Entonces podrás relajarte un poco. Wang Fu Yun ordenó sus pensamientos y el miedo en su corazón se calmó un poco. Porque tiene absoluta confianza en el juez. Confía en el juez. Pensando que mientras aparezca, definitivamente será salvo. Por tanto, no estaba tan asustada como antes. Reprimiendo a la fuerza el miedo en su corazón, Wang Fu Yun le preguntó a Yan Yuzu. ¿Hablando de eso, estás tan jurado? ¿Estás tratando de usarme como cebo para atraer al juez y atraparlo de una vez? Ciertamente. Yan Yuzu no se comprometió. Al mismo tiempo, señaló los arreglos circundantes. Vi que esta fábrica abandonada había sido redecorada hace mucho tiempo. Alrededor hay muchas trampas. ¿Qué tipo de bolsas de red, ballestas, trampas para animales, mosquetes? Incluso bombas caseras. Se puede decir que lo tiene todo. Wang Fu Yun había estado en un estado de miedo en este momento y no notó el diseño de la fábrica. Ahora, cuando miro más de cerca, encuentro que están muy bien preparados. Por eso, no pudo evitar forzar una sonrisa y preguntó. Tus arreglos están realmente completos. ¿Pero crees que podrás atrapar al juez de esta manera? Un, de lo contrario. Bajo nuestra redada, el juez no tiene más remedio que morir obedientemente. Zhang Zekun a un lado agitó el puño. Pero hay rumores en internet de que los jueces son fantasmas y dioses que están más allá de los seres humanos. Probablemente a la gente no le gusten este tipo de cosas en absoluto. Las palabras de Wang Fu fueron sarcásticas. Ahora, ella parece no tener más miedo, viva. En cambio, empezó a bromear con ellos. Ah, 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 fantasmas y dioses. Si realmente hay fantasmas y dioses en este mundo, la gente como yo, cuyas manos están manchadas de sangre, debería haber ido al infierno hace mucho tiempo. Pero mira, todavía no vivo bien. Zhang Zekun se levantó y soltó una carcajada orgullosa. Ya que no le temes a los fantasmas ni a los dioses, ¿por qué haces arreglos tan elaborados para tratar con el juez? Wang Fu Yun volvió a preguntar. No creo que el juez sea un fantasma o un dios, pero eso no significa que no reconozca su habilidad. La fuerza de este tipo es realmente impresionante. Para nosotros, esto me deja sin dormir y sin dormir por un tiempo. Entonces, debo eliminarlo lo antes posible. Solo así podré sentirme completamente a gusto. Mientras Zhang Yufu hablaba, una luz feroz salió disparada de sus ojos. No hay duda. De hecho, fue muy pensativo. Tan pronto como terminó de hablar, ráfagas de viento oscuro comenzaron a levantarse dentro de la fábrica. En un instante, todos se estremecieron. ¿De dónde viene el viento maligno? Zhang Yufu maldijo. Sin embargo, Zhang Zekun gritó. Esto hizo que Zhang Yufu se sintiera muy infeliz. ¿Cómo te llamas? Zhang Zekun, por otro lado, señaló algún lugar en el suelo, todo su cuerpo temblaba incontrolablemente. Al mirar su mano, Zhang Yufu también lo notó. En el suelo aparecieron dos cosas en ese momento. Esos son dos sobres. Dos sobres que parecen extremadamente pintorescos. ¿Es esto un aviso de muerte? ¿Ha llegado realmente el juez? Zhang Zekun preguntó dos veces seguidas. ¿Aviso de muerte? No lo creo. Zhang Yufu lo recogió. Pero cuando lo abrió, encontró cinco grandes caracteres escritos en su interior. Aviso de muerte. Él es verdaderamente un juez. Pero Zhang Yufu todavía dijo con calma. Un, deben ser esas personas del Departamento de Seguridad Pública las que están tratando de engañarnos. Desafortunadamente, realmente calcularon mal. Incluso si él es el juez, ¿cómo podría salir a plena luz del día? ¿Sí? Todos los jueces operan de noche y no hay forma de que se presenten a plena luz del día. Zhang Zekun también hizo lo mismo. No sé si esto es autoconfort. ¿Sí? Ya que quieres tanto verme, haré lo que quieras. Al mismo tiempo, una risa extraña sonó a lo lejos. Feng Du está abierto, sale la impermanencia, vienen fantasmas y fantasmas, seduciendo el alma. Irás a Yinkao lo antes posible. La risa era ronca y extraña, como una canción fúnebre del infierno. Pronto llegó a sus oídos. El corazón de Zhang Yufu tembló y surgió un mal presentimiento. Inmediatamente después, inmediatamente miró hacia adelante. ¿Quién es esa persona? Pretendiente, sal. Las palabras cayeron. Escuché ráfagas de tintineos en mis oídos. Vi que el cielo originalmente despejado se llenó de repente de nubes oscuras. Incluso el sol parecía haber desaparecido. Parece que es de noche. Ya sabes, ya es mediodía. ¿Cómo pudo pasar esto? Mientras Zhang Yufu estaba sorprendido, vio aparecer una espesa niebla. En la espesa niebla, dos figuras caminaban lentamente. Uno de ellos es negro y el otro es blanco, obviamente parecen ser la legendaria impermanencia del blanco y negro. Zhang Yuzhu, Zhang Zekun y Wang Fuyun quedaron sorprendidos. Esto, ¿qué diablos está pasando? De hecho, no son el tipo de personas que creen en fantasmas y dioses. En cuanto a la impermanencia del blanco y negro, solo lo considero un inframundo en el folclore. Nunca pensé que estas cosas realmente existieran en el mundo. Y ahora. De hecho aparecieron frente a mí. Esto es ciertamente increíble. Especialmente Zhang Zekun, que ya estaba temblando un poco en ese momento. Sacó un machete y lo sostuvo con fuerza en su mano. Al mismo tiempo, dijo enojado. Debe ser alguien del Departamento de Seguridad Pública que se hace pasar por un fantasma. Hermano Yang, los voy a matar. Finalizado. Él rugió de nuevo. De repente agitó el cuchillo en su mano y golpeó con fuerza a blanco y negro Wu-Chan. Es digno de ser un desesperado que una vez caminó por Occidente. ¿Cómo podía tener un lado tan arrogante? Sin embargo, al momento siguiente. Algo raro pasó. Antes incluso de acercarse a la impermanencia en blanco y negro, escuchó una risa aún más extraña. Ah, ustedes, villanos mortales, se atreven a dañar a Jing Tong Zeng Shen. Las palabras cayeron. Un destello de luz fría. Regañar. La luz sangrienta se rocía al instante. Se escuchó un grito y el cuerpo de Zhang Zekun se partió en dos mitades. Auge. Se cayó en el acto, impactante. El aire se llenó instantáneamente con un fuerte olor a sangre. Ah. Wang Fu-Yun exclamó asustado. Ella es solo una niña que está a punto de ir a la universidad. ¿Dónde ha visto alguna vez una escena así? En ese momento ya estaba asustado. ¿Y qué pasa con Yang Yu-Fu? Él también jadeó en estado de shock. Porque ni siquiera podía ver claramente cómo actuó la otra parte. Como en un abrir y cerrar de ojos, Zhang Zekun murió frente a él. Esto es realmente terrible. Yang Yu-Fu estaba tan sorprendido que su rostro se puso pálido. Sin embargo, Yang Yu-Fu también es una persona despiadada. Cuando vio a Wang Fu-Yun gritando a un lado, inmediatamente pensó en comprar una taza. En un instante, llegó a Wang Fu-Yun. Presionó el cuchillo que tenía en la mano contra el cuello de Wang Fu-Yun y dijo con severidad. No vengas. Si te atreves a venir, la mataré. Ahora simplemente se dio por vencido. Este tipo era tan poderoso que ni siquiera podía ver claramente el método para matar a Zhang Zekun. En este caso. Entonces debemos morir juntos. Lucha contra el tú mismo. No creo que no pueda amenazarlo. Sin embargo, en este momento. La impermanencia en blanco y negro del otro lado no mostraba miedo alguno. Seguían acercándose a él paso a paso, con extrañas sonrisas en sus rostros. No, no vengas aquí. Si te atreves a venir aquí, entonces realmente me atreveré a matarla. Zhang Yufu todavía amenazaba a la otra parte. Pero en ese momento, su tono ya estaba lleno de miedo. Así es. Es miedo. Nunca había creído en fantasmas y dioses, pero ahora le tenía miedo al blanco y al negro. Porque incluso sintió. Los dos frente a mí son la legendaria impermanencia en blanco y negro. ¿Y el juez? ¿Es blanco y negro y impermanente? Esto sorprendió a Zhang Yufu. Zhang Yufu, Zhang Zekun está muerto, tú también deberías irte al infierno. Bai Wu-chan habló. Al mismo tiempo, la cadena de enganche del alma se envía instantáneamente. Timbre, timbre. La cadena seductora del alma era tan poderosa que atravesó el cuerpo de Zhang Yufu de inmediato. Luego, aprovecha la tendencia y ciérrala. El alma de Zhang Yufu abandonó su cuerpo. El cuerpo cayó pesadamente al suelo. Todo esto sucedió en un instante, dejando a Wang Fu-yu un estupefacto. Decir que no tengo miedo sería mentir. Cualquiera que vea esta legendaria impermanencia en blanco y negro sentirá un miedo profundo. Pero. Además. Ella estaba más sorprendida. ¿Podría ser que él fuera el juez que esperaba ver? ¿Es la legendaria impermanencia del blanco y negro? Surgió una idea que hizo que su corazón latiera más rápido. ¿Se considera que Yegong es un buen dragón? Sin embargo, el siguiente segundo. Ein Wu-chan agitó la mano y Wang Fu-yun se desmayó. Por supuesto, Zhou Chen no permitiría que una persona común y corriente espiara la identidad del juez. Por lo tanto, dejó inconsciente directamente a Wang Fu-yun. Cuando se despierte mañana, no sabrá nada sobre Knife. En medio del caos. Yang Yufu abrió los ojos. Miró a su alrededor y pronto descubrió que se trataba de un mundo muy ruinoso. Todo es gris. Parece lleno de sentimiento depresivo. Lo hizo sentir algo incómodo. ¿Qué pasó? ¿Qué es este lugar? Yang Yufu no podía entender. No debería haberme enfrentado a esa impermanencia en blanco y negro justo ahora. ¿Cómo es que solo tomó un momento así aparecer en este lugar? ¿Será que? Este es el legendario inframundo. Al pensar en esto, su corazón dio un vuelco. Yang Yufu, Yang Yu 477 bendición. Pero en ese momento, una voz muy pesada lo devolvió a la realidad de sus infinitos pensamientos. Yang Yufu siguió el sonido y miró hacia arriba. Vi una figura arrastrándose lentamente hacia mí. La figura no era muy rápida e incluso parecía tropezar un poco. Pero a medida que la otra parte se acerca lentamente hacia él. Yang Yufu todavía se siente confundido ahora. Porque sentía que esta persona le era algo familiar. Pero por un momento, no pudo reconocer quién era la otra parte. Simplemente siento que esta persona ha sido vista antes y existe en lo profundo de mi memoria. Y en esta confusión. La otra parte, Xi, se está acercando cada vez más a Yang Yufu. Cuando su rostro finalmente apareció frente a Yang Yufu, la mente de Yang Yufu se sintió como si estuviera electrocutado. En ese momento, finalmente recordó la identidad de la otra parte. Es Shudegi. Un camionero al que mató en el desierto occidental hace 30 años. De hecho, no recordaba deliberadamente el nombre de esta persona en ese momento. Después de todo, personas como él tienen innumerables almas muertas bajo su mando. Por supuesto, no todo el mundo puede recordarlo. Pero luego en la televisión. Pero todavía vi algunos informes sobre él. Porque Zen Wenki ha estado esperando atrapar al asesino de Shudegi durante décadas. Ha estado ofreciendo recompensas y haciendo llamamientos en la televisión. Espero que alguien con conocimientos pueda dar pistas. Por lo tanto, ver las noticias todo el día también le dio a Yang Yufu algunas impresiones de esta persona. Pero al mirar esta escena, Yang Yufu no pudo evitar sentir un poco de dolor en su corazón. ¿Qué pasó? ¿Podría ser esta persona Shudegi? Yang Yufu pensó eso en su corazón. No quería creerlo. Pero hay algunas cosas que no quieres creer solo porque no quieres creerlas. ¿Por qué? Ese Shudegi realmente apareció frente a él. Al ver tal escena, el estado de ánimo de Yang Yufu estaba lleno de ansiedad. Lo vi comenzar a retroceder. Y ese Shudegi se acercaba a él paso a paso. Ese sentimiento realmente lo hizo temblar por todas partes. Cuando Shudegi se acercó, Yang Yufu incluso pudo notar que el cuerpo y la cara de Shudegi estaban cubiertos de sangre moteada. Incluso su cabeza está dañada. En el interior, fluye mucho rojo y blanco. Parece extremadamente feroz y aterrador. No vengas aquí. Yang Yukun estaba asustado. Quiere huir. Pero pronto se dio cuenta. Justo cuando estaba a punto de escapar de aquí, vio que algo se atascó bajo sus pies. Miró hacia abajo. Se descubrió que habían aparecido unos fantasmas feroces. Y estos fantasmas son obviamente personas que han muerto por sus propias manos. Se veían muy feroces, con los dientes y las garras al descubierto, como si quisieran destrozar a Yang Yufu. ¡Aaah! ¡Ayuda! Ante tal escena, Yang Yufu estaba realmente asustado. En ese momento, estaba tratando desesperadamente de luchar. Pero, lamentablemente, no hay forma de escapar. Aparecen cada vez más fantasmas malvados y lo controlan hasta la muerte. Y comenzaron a tirar de la carne y la sangre de Yang Yufu. Que Yang Yufu sea masacrado. Bajo tal ofensiva, todo lo que puede hacer es esperar la muerte. Después de un tiempo, esos feroces fantasmas arrancaron la carne y la piel del cuerpo de Yang Yufu. Y estos feroces fantasmas no son otras personas. Estas son las personas que fueron asesinadas por Yang Yufu en el pasado. Ahora finalmente vienen a vengarse. Esta es la deuda de sangre que tiene Yang Yufu durante décadas. Ahora viene gente a pedírselo. Pase lo que pase, debe devolverlo. Fue precisamente por esto que Yang Yufu dejó escapar una serie de gritos. Por mucho que pida ayuda, no sirve de nada. Poco a poco, el tiempo pasó minuto a minuto. Yang Yufu soportó el dolor de la separación de carne y hueso. Pero no hay manera de que pueda escapar. Ahora solo puede soportar este dolor en silencio durante 3,5 segundos. Cuando todos los fantasmas malvados se dispersaron, Yang Yufu descubrió que la carne y la sangre de su cuerpo parecían haber sido tocadas por los pies de una bestia feroz. Se ha fragmentado. En muchos lugares incluso hay huesos expuestos. Pero lo más aterrador es. Aún así, su conciencia sigue siendo muy clara. Esto lo sorprendió profundamente. F. Yang Yufu gritó de dolor. Sin embargo, lo que le espera a continuación es un castigo aún más severo. Como montañas de espadas, mares de fuego, etc. Solo puede soportarlo en silencio. Sufriré torturas interminables aquí por los siglos de los siglos. Dentro de una fábrica abandonada. Yang Yufu dejó escapar un grito estridente. La piel y la carne de su cuerpo parecieron destrozadas por innumerables bestias feroces, y se hizo pedazos en un instante. Pero si alguien estuviera mirando, vería que nada lo mordía en absoluto. Esas pieles y carnes se caen de forma completamente automática. Esta escena es tan extraña. El dolor severo hizo que Yang Yufu rodara por el suelo. Después de un rato, su cuerpo quedó cubierto de polvo. Y la sangre también se esparció por todo el suelo, dando a la gente una sensación impactante. Sin embargo, aún así, Yang Yufu aún no está muerto. Cogió un cuchillo del suelo y se apuñaló repetidamente. Vientre, muslos, pecho, mientras pudiera ser apuñalado, dejaría heridas profundas por todas partes. Y más allá de eso. Después de un tiempo, este comportamiento pareció desagradarle. Lo vi correr hacia el depredador del costado otra vez. Ahí fue donde él y Zan Zekun arreglaron una emboscada al juez para capturar a Zen King. Pero ahora él mismo intervino. Hacer click. La afilada trampa para animales puede atrapar incluso a bestias feroces, y mucho menos a un simple ser humano. Después de ser atrapado por este depredador, por supuesto gritó de dolor. Luego, luchó duro. De hecho se arrancó vivo las piernas. En un instante, brotó innumerable sangre. El fuerte dolor lo hizo rodar por el suelo. Pero cuanto más rodaba por el suelo, más entraba en contacto con esas trampas. Hacer click. Hacer click. Llegó el sonido de varios mecanismos. Vi flechas de ballesta disparadas desde todas direcciones, pero Zan Zekun no tuvo tiempo de esquivarlas. Se ha atravesado por estas flechas afiladas. Soplo. Sale más sangre. Y en este momento, la vida de Yan Yufu fue arrebatada por completo. Al escuchar un grito, Yan Yufu cayó pesadamente al suelo. Esta vez no pudo volver a levantarse. Los gritos en la fábrica abandonada también atrajeron la atención del Departamento de Seguridad Pública del Exterior. Aunque han estado observando en silencio, no tienen intención de apresurarse a salvar a nadie por el momento. Porque no tienen buenas ideas. Pero pronto, los gritos provenientes de la fábrica atrajeron la atención de todos. Esto hizo que la gente del Departamento de Seguridad Pública mirara hacia la fábrica. Pronto, los investigadores descubrieron una escena extraña. Informó a sus compañeros de lo sucedido en la fábrica. En este momento, los compañeros también quedaron completamente conmocionados. Todos estaban incrédulos, no podían creer que algo así pudiera pasar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué murieron de manera tan extraña? Preguntó una persona. Sin embargo, nadie respondió. Porque otras personas no saben cómo responder. No sé qué tipo de razón se puede utilizar para explicar claramente una escena así. Sin embargo, pronto. Se dieron cuenta de algo. ¿Punto punto punto es el juez? Preguntó un detective de inmediato. Los otros detectives, sin embargo, se miraron durante un rato. No saben qué decir. Porque ahora todos miran a sus otros compañeros con expresiones en blanco. Aunque la mayoría de la gente del Departamento de Seguridad Pública ha oído hablar del nombre del juez. Además, muchos de ellos han visto la escena después de que el juez matara a alguien. Pero nunca han visto cómo el juez mata gente. La escena frente a él fue impactante. ¿Es esta la escena del asesinato del juez? Esto es demasiado terrible. ¿Es el juez, después de todo, un ser humano? Pero pase lo que pase, después de un tiempo, los dos secuestradores murieron en el acto. Los detectives del Departamento de Seguridad Pública quedaron completamente estupefactos. Es como si ni siquiera supieras lo que está pasando. Pero pronto, su capitán fue el primero en reaccionar. Dado que estas personas ya están muertas, ¿qué seguimos haciendo? Date prisa y sálvalas. Después de decir eso, los otros miembros del equipo también parecieron despertarte un sueño. Después de un rato, todos entraron corriendo. Wang Fu Yun yacía en el suelo en ese momento, completamente ignorante de lo que sucedía a su alrededor. No tenía idea de en qué tipo de situación se encontraba ahora. Los detectives la rescataron mientras manejaban la escena. Por un tiempo, todos estuvieron en un lío. Sin embargo, además de los detectives del Departamento de Seguridad Pública, hay otro grupo de personas observando la situación en la fábrica abandonada. Como los detectives del Departamento del Sheriff. Todo en la fábrica abandonada los había conmocionado por completo. ¿Es este el juez? ¡Horrible! Como gente corriente, no pueden ver el surgimiento del blanco y el negro. En otras palabras, si Zou Chen no tuviera la intención de que lo vieran, nunca lo verían. Pero pueden ver la escena de Jan Yufu y Nagasawa Kunpei participando en sus muertes sin ningún motivo. Es tan impactante y aterrador. ¿Será que es como la leyenda de Internet? Los jueces no son humanos en absoluto. Y estas personas son las personas misteriosas del reino Sakura. La razón por la que aparecen aquí es precisamente porque quieren monitorear la situación de lucha en la fábrica. Jan Yufu y Zan Sekun también fueron llamados aquí por ellos. El propósito es ver qué tan fuerte es el juez. Originalmente pensaron que no importa cuán poderoso fuera el juez, debía ser una sola persona. No tenían mucha fe en los rumores sobre el juez en Internet del Reino Dragón. Creo que sólo está difundiendo rumores en Internet. ¿Pero qué pasa ahora? Todo lo que vieron pareció declarar completamente su error. El juez parece un fantasma del infierno. Poseyendo un poder más allá de la gente común, capaz de matar personas invisibles. De lo contrario, ¿cómo podemos explicar lo que está sucediendo frente a nosotros? Todo esto es realmente increíble. Después de que estas personas quedaron atónitas durante varios segundos, finalmente recobraron el sentido. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer a continuación? Un hombre le preguntó a su compañero. Creo que deberíamos regresar rápidamente. La escena aquí es demasiado terrible, deberíamos decírselo al jefe lo antes posible. Dijo otro. Tan pronto como salió esta declaración, todos la reconocieron profundamente. Después de todo, todavía hay gente del Departamento de Seguridad Pública de Longuo. Aquí les es imposible exponerse frente al Departamento de Seguridad Pública. Entonces quedarse aquí no tiene ningún efecto. Es solo una pérdida de tiempo. Fue precisamente porque pensaron en esto que todos dieron media vuelta y se fueron. Pronto, Wang Fuyun fue enviado al hospital. La gente del Departamento de Seguridad Pública notificó rápidamente a la familia de Wang Fuyun. Corrieron al hospital y ambos padres se sintieron extremadamente tristes cuando vieron a su hija inconsciente en la cama. Pero afortunadamente, Wang Fuyun no resultó herido. El médico dijo que con un poco de descanso debería despertarse pronto. Por lo tanto, el estado de ánimo de Wang Fuyun se calmó rápidamente. Los rehenes fueron rescatados con éxito, lo que hizo que los internautas que prestaron atención a este asunto finalmente soltaran un suspiro de alivio. Especialmente después de que notaron la trágica condición del fallecido, muchos internautas comenzaron a especular sobre la identidad del asesino. Dime, ¿quién es este asesino? ¿Será el juez legendario? Alguien hizo una pregunta. Y pronto, alguien más respondió rápidamente. Creo que es muy posible. Después de todo, no debería haber otra persona en el mundo que pueda poseer un método tan extraño y cruel. Una piedra levanta mil olas. Cuando se publicaron tales comentarios, rápidamente generaron discusiones entre innumerables personas. Maldita sea, si realmente es el juez, sería increíble. ¿Sí? Porque el juez siempre ha actuado de noche y nunca lo he visto aparecer de día. Simplemente no sé si los responsables del reasentamiento han visto el verdadero rostro del juez. ¿Quién sabe? Supongo que incluso si el departamento del sheriff lo viera, no podrían decirlo. Yo también lo creo. Después de todo, el juez es demasiado misterioso. Si tengo la oportunidad, también me gustaría ser secuestrado como Wang Fuyun. De esta manera, tal vez pueda ver cómo es el juez. Otros se han vuelto ninfómanos. Déjalo. ¿No es bueno tener una buena vida? ¿Por qué te pones en peligro? Así es. Creo que podemos apoyar al juez en silencio. Pero pronto. Las palabras de esa persona recibieron la oposición de mucha gente. No importa lo que se diga en internet. Zouchen ahora está acostado tranquilamente en la cama del hospital. Ojeó su teléfono. Al mirar los comentarios hechos por la gente en internet, sentí una sensación de emoción. Felicitaciones al anfitrión, ha obtenido 30.000 puntos de mérito. Suena el mensaje del sistema. Debido a que esta no es una tarea del sistema, los puntos de mérito que obtiene también se descuentan. Pero a Zouchen en realidad no le importaban estos. Después de todo, siempre que puedas salvar a la gente. En cuanto a cuantos puntos de mérito obtienes, en realidad no importa. Sin embargo, ya que hay 30.000 puntos de mérito. Entonces Zouchen planea continuar con la lotería. Tres giros dorados. Quería ver que podía dibujar esta vez. Cepillar. Primero. Elixir de alma de tercer nivel. La segunda vez, fue el elixir de alma de tercer nivel. Ahora que Zouchen vio la píldora del alma, estaba completamente indiferente. A él tampoco le importa el desorden. De todos modos, ya soy lo suficientemente fuerte. Mientras pueda obtener recursos, yo, Liao Zhao, puedo volverme aún más fuerte. Por lo tanto, Zouchen aún tomó el tercer sorteo sin dudarlo. Cepillar. Con un destello de luz dorada. Aparece otra plantilla. Zouchen miró más de cerca y descubrió que se trataba de un maestro yin cuyo cuerpo entero parecía un insecto. Tiene ojos compuestos como una abeja, usa armadura y tiene cuatro alas transparentes detrás. X, uno de los diez mejores yin shuai es la avispa yin shuai. Hazte cargo de los insectos del mundo. Muy afortunado. Ahora hay cuatro grandes picos, branquias de pez, avispas y colas de leopardo, y soy el único que queda con el pico. Zouchen también está muy satisfecho al ver que surgen cada vez más plantillas propias. Un día, definitivamente podré reunir a todo el Fengtú de Hades. El otro lado. Un pequeño pueblo en la costa este. En ese momento, un grupo de personas estaba sentada tranquilamente entre ellos. La habitación estaba muy oscura. El aire se llenó de una atmósfera tranquila y solemne. Esto hizo que todos los presentes se sintieran muy nerviosos. Algunos de ellos fueron los responsables de monitorear a Yan Yufu en la fábrica abandonada. Y ahora todos han vuelto. Y cada uno de ellos, temblando, contó toda la historia del asunto. Solo para ellos. Recordar lo ocurrido en la fábrica es como recordar alguna terrible pesadilla. Todos ellos parecían pálidos. Parece, por no decir asustado. En cuanto al líder, los miró solemnemente. Los ojos estaban llenos de extrañeza y esplendor, dando a la gente una sensación impredecible. Rápidamente. Esta gente ya lo ha contado todo al 910. Dentro de la casa volvió el silencio original. Todos miraron al líder, mostrando un poco de expectación. Jefe, perdónenos por nuestra incompetencia y por no ver claramente el verdadero rostro del juez. Pero una cosa es segura, es decir, este juez definitivamente no es un hombre común y corriente. Persona. Mientras estos subordinados hablaban, el líder mantuvo la cabeza agacha, pensativo. Para ser honesto, no creía del todo lo que decían estas personas. ¿Ese supuesto juez es realmente tan poderoso? ¿No es solo que mis subordinados están diciendo tonterías? Fue precisamente por eso que su rostro se puso muy feo. Pero mis subordinados parecen muy serios con su ropa. ¿Esto hizo pensar al líder que tal vez no estaban diciendo tonterías? Después de todo, existen muchas leyendas sobre los jueces que circulan en internet del reino dragón. Creo que es muy probable que el juez, BGBC, sea un ser sobrenatural que trasciende a los seres humanos. Aunque estaba un poco reacio a creerlo, había algunos hechos que aún tenía que admitir. Es que el juez sí tiene un poder muy poderoso. Y estos poderes son suficientes para hacer que el juez use un manto misterioso. Si una persona común pudiera completar estas tareas una tras otra, el Departamento de Seguridad Pública no encontraría ninguna evidencia. Entonces, la fuerza del juez es demasiado poderosa. ¿Realmente quieres decir lo que dijiste? El líder volvió a preguntar. Cuando dijo estas palabras, había una pizca de interrogación en sus ojos. Es absolutamente cierto. Sí, no nos atrevemos a hacer trampa en absoluto. Los hombres seguían diciéndolo. Al observar su apariencia, el líder, después de reflexionar por un momento, finalmente habló con una mirada severa en sus ojos. Bueno, te creeré solo una vez. Cuando los subordinados vieron a su líder decir esto, finalmente dieron un suspiro de alivio. Bien. Desde que el líder dijo esto, se sintieron un poco aliviados. Porque todos lo saben. ¿Qué existencia tan aterradora es el líder? Si no tienes cuidado, puedes ponerte en una situación peligrosa. Es precisamente por esto. Sin embargo, uno de sus subordinados volvió a preguntar. Bueno, jefe. Dado que el juez es tan poderoso, ¿qué debemos hacer a continuación? Cuando otras personas escucharon esto, todos miraron hacia arriba. Sus ojos estaban llenos de miradas extremadamente expectantes. Espero que el líder pueda dar una buena respuesta ahora. En cuanto al líder, sonrió misteriosamente como algo natural. Ya que dijiste que este juez es un ser sobrenatural, entonces usaremos métodos sobrenaturales para tratar con él. El líder resopló. ¿Método sobrenatural? Podría ser que usted, jefe. Los hombres rápidamente pensaron en algo. Pronto preguntaron directamente. No me diga, jefe, ¿está listo para...? El líder respondió. Así es. Mientras hablaba, sacó su teléfono móvil. Luego, marcó un contacto. Hice una videollamada a la otra parte. Pronto se conectó la videollamada. Al otro lado del teléfono hay un hombre de pelo largo. Este joven se veía bastante femenino y sus cejas se movieron, como si estuviera un poco insatisfecho. ¿Por qué me haces una videollamada tan tarde? Bueno, estamos en problemas, el líder no desperdició tonterías y fue directo al grano. ¿Problema? El joven no estuvo de acuerdo. ¿Eres tan capaz, que podría causarte problemas? Es realmente ridículo. ¿Por qué no puedo meterme en problemas porque soy fuerte? Una persona llamada juez apareció recientemente en el Reino Dragón. Puede afectar nuestra misión. Por lo tanto, espero que puedan ayudarme a eliminarlo. Respondió el líder. ¿Juez? Yamamoto Kun es tan poderoso. Aparte del Departamento de Seguridad Pública y los Departamentos Especiales del Reino Dragón, ¿quién más puede causarle problemas? El joven parecía un poco confundido. El líder no ocultó nada y le contó al joven lo sucedido. Finalmente, añadió una frase especial. Este juez es probablemente una persona con poderes sobrenaturales. Así que espero que puedan tomar medidas. Después de escuchar sus palabras, el joven también frunció el ceño. Como si fuera pensativo. Sin embargo, después de reflexionar por un momento. El joven finalmente habló. ¿Qué pasa con las condiciones? Si quieres que actúe, puedes hacerlo, pero tienes que pagar algo en consecuencia. Todos somos miembros del país Sakura, ¿y ahora realmente quieres que yo ponga mis condiciones? ¿Quién te dio este derecho? Esta no es mi petición personal. Ayudarme a completar esta tarea será beneficioso para nuestro país Sakura y también será beneficioso para ti. Yamamoto parecía un poco enojado. En ese momento, miró a la otra parte con una expresión sombría. Después de decir esto, el joven finalmente se rió. Gil sonrió levemente y dijo. Está bien. En ese caso, reservaré el boleto de avión más cercano a Dragon Kingdom ahora. Bueno, lo antes posible. Respondió Yamamoto. Después de colgar la videollamada, finalmente se rió levemente. Porque la persona con la que contactó hace un momento. Es un unyohi muy poderoso en su reino Sakura. Con la ayuda de esta persona, no teme no poder tratar con el llamado juez. No lo creo. Es un simple juez tan poderoso como nuestro genio onyohi del país Sakura. Yamamoto se dijo a sí mismo. A su lado, las otras personas asintieron una y otra vez. Sí, si Lord Shinmin toma medidas, definitivamente podremos derrotar a este juez fácilmente. En la sala. Zou Chen abrió el libro de los pecados. Cree que le darán el alta del hospital en aproximadamente un mes. Después de ser dado de alta del hospital. Quizás la vida no sea tan pacífica. Es precisamente por esto. No puede esperar ahora. Quieres completar más tareas lo antes posible para obtener un poder más fuerte. Pronto aparece una nueva tarea. Código de tarea. Portavoz de los dioses objetivo. Tandaue y recompensa. 50.000 puntos de mérito. Los puntos de mérito se pueden usar para intercambiar artículos en la tienda y se pueden canjear por dinero en 1-100 hora de la muerte. Dentro de una semana introducción al objetivo. Una varita mágica en una zona rural remota y atrasada en los primeros 30 años de su vida, Tandauey era un granjero común y corriente. Más tarde, cuando fue a las montañas a cortar leña, Tandauey se perdió en las montañas y desapareció durante 7 días y 7 noches. La familia pensó que podría haber muerto, pero debido a que era un invierno severo y el ambiente en las montañas era duro, la familia pensó que no podría sobrevivir en absoluto. Pero inesperadamente, regresó sano y salvo. En cuanto a la razón, afirmó que fue porque conoció a un inmortal en las montañas y regresó sano y salvo con la ayuda del inmortal. Dijo que estaba destinado a ser inmortal. Al principio, la familia no lo creía en absoluto, pero no esperaban que después del regreso de Tandauey, pareciera una persona completamente diferente. Tiene la capacidad de juzgar los asuntos de las personas, ya sean chismes de feng shui, bodas y funerales, o ayudar a las personas a exorcizar espíritus malignos y convocar espíritus, puede completarlo con éxito. Así, los aldeanos finalmente no tuvieron dudas sobre él y creyeron que realmente tenía habilidades muy poderosas. Con el tiempo, todo el mundo le llamó el portavoz de los dioses. Con el tiempo, Tandauey se volvió arrogante. Usó esto para ganar dinero y volverse codicioso. A menudo utilizan a los dioses como excusa para hacer que los aldeanos satisfagan sus propios deseos egoístas. Incluyendo, entre otros, robar a mujeres, expropiar mujeres, etc. Pero, de hecho, Tandauey no puede hacer todo con una mano y es omnipotente. Mientras trataba a los aldeanos, también mató a algunas personas. Pero Tandauey dijo que fue causado porque los aldeanos no respetaban lo suficiente a los dioses y no ofrecían adoración suficiente. Deshazte de todos tus problemas. Debido a que las zonas rurales son remotas y atrasadas, el pensamiento de la gente también es más supersticioso. Por tanto, la mayoría de la gente no tiene dudas sobre lo que dijo. Incluso los pocos que son escépticos serán coaccionados y atraídos por Tandauey de varias maneras feroces, lo que hará que no se atrevan a cuestionar. Como resultado, todo el pueblo de montaña se convirtió en el reino independiente de Tandauey. Y los aldeanos sólo pueden vivir bajo la presión de Tandauey y llevar una vida muy humilde. Junto con la información de la misión, una por una se mostró frente a Zhou Chen. Las cosas que Tandauey había hecho en el pasado también se revelaron frente a él. Una masía en ruinas. Un hombre delgado que seguía tosiendo yacía en la cama. Tos, 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 trece, 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 siguió tosiendo, como si estuviera a punto de toser hasta vaciar sus pulmones. A su lado estaba sentada una campesina. Junwen, si no funciona, vamos al hospital. Dijo la campesina con preocupación. Pero tan pronto como terminó de hablar, el hombre en la cama objetó. ¿Qué sabes tú, una mujer del pueblo? Tandaxian ya dijo que fui atacado por cosas malvadas. Date prisa y hazme una taza de talismán. Ven a beber agua. Dijo esto con un sentimiento muy agudo en sus palabras. Después de escuchar esto, la campesina tenía algo que quería decir, pero al final no lo dijo. Porque conoce a su marido. Es una persona que tiene gran confianza en Tandaxian. Casi consideró lo que dijo Tandaxian como la única verdad. Si lo refuta, definitivamente enfrentará su objeción. Pronto, la campesina trajo el agua talismán preparada. Después de que Mo Junwen lo vio, lo bebió de un trago sin decir una palabra. Al ver así a su marido, la campesina se puso cada vez más ansiosa. Estaba realmente preocupada por la seguridad de su marido. Pero la superstición de su marido sobre Tandawey también hizo que ella no supiera qué hacer. Pronto, Mo Wen bebió todo el fushui. Se secó la boca y parecía muy satisfecho. Luego, dijo con cara de alegría. No pasará mucho tiempo antes de que pueda curarme por completo. Porque Tandaxian dijo que mientras ore con sinceridad, los dioses definitivamente me verán. Después de decir 3 a 4 cero, echó a la campesina. Me encerré sola en la habitación y oré en silencio. La campesina miró todo esto con sentimientos encontrados en su corazón. Nunca pensé que mi marido se volvería así. Pero no tuvo más remedio que salir de la casa en silencio y sentarse sola en un rincón secándose las lágrimas. Erja, ¿qué te pasa? En ese momento, se acercó un hombre. Es mi vecina del lado, Tia Zhang. Lier ya suspiró y le contó a Tia Zhang lo sucedido. Aunque la Tia Zhang era una mujer rural con poca educación, no creía mucho en lo que decía Tandaway. Porque en la vieja sociedad, Zhang sí fue perjudicado por brujas y dioses. Sus padres creían en brujas y dioses y pensaban que la Tia Zhang era una persona impura. Por tanto, el joven Champú fue abandonado. Pero la Tia Zhang tuvo suerte y luego fue rescatada por el antiguo jefe de la aldea y llevada a vivir a esta aldea. Es por eso. En opinión de la Tia Zhang, todos esos magos son mentirosos. Nada de lo que dijeron era verdad. Incluyendo a Tandaway, Zhang pucinó que yo en absoluto lo que dijo la otra parte. Es un contraste muy marcado con otras personas en este pueblo ignorante y atrasado. Fue precisamente por esta razón que Lier ya se atrevió a contarle a la Tia Zhang lo que había encontrado. Espero que la Tia Zhang pueda darme algún consejo. Después de escuchar sus palabras, la Tia Zhang también dejó escapar un largo suspiro. Luego, le dijo a Lierya. Lierya, no es que mi tía no te ayude. Es solo que no es fácil hablar de estas cosas. Tia Zhang, ¿qué tiene de malo esto? Lierya expresó confusión. Inmediatamente después, la Tia Zhang le contó a Lierya lo que pensaba. Según la Tia Zhang. La gente de este lugar es pobre y atrasada, y ha vivido en un estado y un entorno relativamente cerrado durante mucho tiempo. Por lo tanto, las personas nacen con una fuerte creencia en cosas como los dioses. Lierya puede entender esto. Después de todo, ella es una de esas personas. Es solo que no creo que Tandaway realmente pueda representar a ningún supuesto dios. Y en un entorno tan grande, Tandaway todavía puede realizar algunos de los llamados milagros. Esto hizo que los aldeanos creyeran aún más en él. Es precisamente por esto que muchas personas adoran a Tandaway de diversas formas. Trátalo como a un verdadero dios. Por tanto, es muy difícil erradicar este tipo de pensamiento entre los aldeanos. Después de escuchar las palabras de la Tia Zhang, Lierya también pareció entender un poco. Pero después de un rato, continuó preguntando. Zangzi, en tal situación, ¿cómo podemos hacer que dejen de creer en estos supuestos dioses? La Tia Zhang suspiró tristemente, de hecho, también había pensado en contactar gente de fuera para apuntar a la gente de la aldea. Pero lo intentó varias veces pero fracasó. Porque la situación actual de este pueblo no es optimista. Se ha convertido en el reino independiente de Tandaway. Los creyentes bajo Tandaway mantuvieron una vigilancia muy estricta sobre todos los aldeanos. Además de la Tia Zhang, algunos aldeanos también expresaron su descontento con Tandaway. Pero esas personas, sin excepción, se atreven a enojarse pero no se atreven a hablar. Es precisamente por eso que siente que es una tarea casi imposible. Por lo tanto, la Tia Zhang solo pudo suspirar. Y después de escuchar las palabras de la Tia Zhang, Lierja también sintió la profunda desesperación en su corazón. ¿Por qué? ¿Será que esto es todo lo que puedo hacer? Al pensar en esto, no pudo evitar sentirse impotente y suspirar de nuevo. En los días siguientes, la condición de Mo Jun Wen se volvió cada vez más grave. A los pocos días ya no tenía fuerzas para hablar. Pero cuanto más estaba en este estado, más creía Mo Jun Wen en las mentiras de Tandaway. Sin embargo, no hubo tratamiento para su enfermedad. En cambio, sus síntomas se volvieron más graves, hasta el punto de que murió en menos de un mes. Cuando su marido tomó su último aliento, Lierja realmente colapsó. Se arrodilló y se sentó frente a la cama de su marido y lloró durante mucho tiempo, esperando que su marido escuchara sus palabras. Sin embargo, fue completamente inútil. Mo Jun Wen está muerto. Nunca más podrá levantarse. Una profunda desesperación llenó la mente de Lierja. No supo cuánto tiempo lloró. Después de mucho tiempo, finalmente desperté. Sintió que debería encontrar una manera de hacer algo. Después de pensar en esto, Lierja inmediatamente se levantó y salió corriendo de la casa. Al mismo tiempo. Fuera de la casa. La era más grande del pueblo. En ese momento, mucha gente se estaba reuniendo allí. La razón por la que se reunieron aquí fue, por supuesto, porque su Tandaxian estaba parado en una plataforma alta y predicando sus propias falacias. Todos. Mo Jun Wen fue castigado por los dioses porque su fe no era lo suficientemente fuerte. Para evitar terminar como él, debemos fortalecer nuestra fe y nuestra fe en los dioses. Tang Dawei pronunció un discurso apasionado. Después de escuchar lo que dijo, todas las personas se sintieron con la cabeza. Luego, bajo su liderazgo, todos comenzaron a inclinar la cabeza y llorar. Pero en ese momento, una persona irrumpió desde afuera. No era otro que Lierja. Después de ver su aparición, Lierja inmediatamente les gritó a todos. Todos, no deben dejarse engañar por esta persona. Esta persona es una mentirosa y no es el llamado portavoz de los dioses en absoluto. Su voz sonaba llena de ira. Un par de ojos miraban fijamente a la otra persona, como si quisieran cortarla en pedazos. Pero, ¿cómo podría una persona como Tang Dawei permitir que alguien causara problemas en su reunión de sermón? Por lo tanto, sus ojos se volvieron fríos. Una mirada muy siniestra salió de sus ojos al instante. Al mismo tiempo, Tang Dawei miró ferozmente a Lierja. Inmediatamente después, gritó en tono arrogante. No escuches estas tonterías. ¿Qué tontería? Entonces, ¿cómo puedes probar que lo que dije es una tontería? Mi esposo murió. Murió bajo el agua de tu talismán. Le mentiste y le dijiste que el agua de talismán puede curar enfermedades y le pediste que orara con sinceridad. Entonces déjame preguntarte, mi esposo siempre hizo lo que dijiste antes de estar vivo. ¿Por qué los dioses que mencionaste no salieron a protegerlo? Lierja hizo una larga lista de preguntas como un aluvión de preguntas. La mayor parte del tiempo de su vida, Giri ha estado en un estado de confusión. Ella solo sabe afrontar el Loes y darle la espalda al cielo, preocupándose cada día por su propia vida, y nunca se ha planteado nada más. Pero la muerte de su marido le asestó un golpe sin precedentes. Esto causó que algunos pensamientos en su corazón se sacudieran enormemente. Quizás hoy piensen más cosas de las que jamás haya pensado en toda su vida. K.R., cuando ella le preguntó así, Tang Dawei no supo cómo responder por un momento. Y la gente en el campo, después de escuchar las palabras de Lierja, comenzó a hablar en voz baja. ¿Sí? Creo que lo que dijo Lierja tiene sentido. Dicen que los dioses nos protegerán, pero no he visto muchos beneficios de los dioses. Y Mo Junwen es una de las personas más devotas entre nosotros que cree en los dioses. Si incluso él muere, este dios no parecerá tan poderoso como se imagina. Las discusiones de estas personas naturalmente llegaron a oídos de Tang Dawei. El corazón de Tang Dawei tembló y surgió un odio inexplicable. ¡No! Por supuesto que no podía permitir que esta arpía arruinara sus buenas obras. En ese momento, sus pensamientos daban vueltas rápidamente. Pensando en cómo lidiar con Lierja. Y pronto, finalmente pensó en algo. Dijo Tang Dawei de inmediato. ¿Sabes por qué murió tu marido? Fue porque había una mujer venenosa como tú cerca. No crees en dioses, crees en esos malos y confusos caminos. Es precisamente por tu ignorancia que tu marido murió. Este es un castigo de los dioses. Debes ser totalmente responsable de la muerte de tu marido. Los ojos de Tang Dawei estaban a punto de estallar y respondió con sarcasmo. Tan pronto como terminó de hablar, la gente del público volvió a emocionarse. Porque mucha gente piensa que sí. Esto parece tener sentido. ¿Sí? La incredulidad de Lierja en los dioses era obvia para todo el pueblo. Eso lo que normalmente no lo demuestra. Pero para los aldeanos, las palabras de Tang Dawei obviamente están más en línea con su comprensión. Debe ser alguien como Lierja que no confía en los dioses y a menudo actúa para calumniar e insultar a los dioses, lo que llevó a la muerte de su marido. Eso es seguro. Pronto, la gente volvió a cambiar de dirección. Todos señalaron con el dedo a Lierja. En este momento, Lierja también estaba un poco sorprendida. Porque no esperaba que los aldeanos se inspiraran tan rápido. Con solo unas pocas palabras, puede confundir fácilmente a los aldeanos. Esto es demasiado aterrador e increíble. Es precisamente por esto que la expresión de Lierja cambió. Pero ella no tenía la intención de darse por vencida todavía y aún quería refutar las palabras de Tang Dawei. Re, ella no esperaba eso. El siguiente movimiento de Tang Dawei fue completamente inesperado para ella. Puedo decirles responsablemente que ahora es precisamente por la existencia de esta mujer venenosa que los dioses están cansados de nuestra aldea. Si no matan a esta mujer venenosa, todos nosotros podemos estar implicados. La voz de Tang Dawei sonaba muy atractiva. En un instante, todos los aldeanos se emocionaron. Todos dirigieron sus miradas en dirección a Lierja, y sus ojos estaban llenos de expresiones muy complicadas. Al ser observado por tanta gente, Gierja tembló por todas partes. En tan solo un momento, se dio cuenta de que algo andaba mal. Un sentimiento de miedo surgió desde el fondo de mi corazón sin motivo alguno. Correcto. Es el sentimiento de miedo. No pudo evitar dar dos pasos hacia atrás. Al mismo tiempo, tragó. ¿Tú, qué quieres hacer? Pareció darse cuenta de lo que esa gente podría hacerle. Creo que lo que dijo Tang Daqsian tiene sentido. Así es. Si la dejamos en paz, entonces los dioses nos castigarán y todo terminará. Tenemos que solucionarlo a fondo antes de que los dioses nos castiguen. Así es. La gente a su alrededor decía esas cosas una tras otra. Y para Lierja, estas palabras fueron realmente aterradoras. Estas personas son realmente tan ignorantes. Creerán todo lo que diga Tang Dawei. La cosa principal es. Lo que dijo Tang Dawei fue muy incendiario. Pronto, estos aldeanos que estaban obsesionados con él se sintieron justificados. Vi a los aldeanos caminando hacia Lierja uno tras otro, y ninguno habló. Pero la forma en que se acercaban hizo que Lierja se sintiera lleno de miedo en su corazón. Sabía que estas personas ahora estaban completamente hechizadas unas por otras. No importa lo que digan, no pueden confiar en sí mismos. En este momento, todo lo que puede hacer es escapar de este lugar. Así es. La única forma correcta es escapar de aquí rápidamente. Después de pensar en esto, finalmente no dudó. Se dio la vuelta y se escapó en la distancia. Y Tang Dawei inmediatamente emitió una orden. Persecución. Inmediatamente después, todos se apiñaron y lo persiguieron. Mirándolos, parecían un grupo de bestias locas, sin intención de dejar ir a Lijicou. Aunque Lierja se escapó por un tiempo, después de todo, ella era solo una mujer débil. Entonces, ¿cómo podría escapar? Después de un tiempo, el otro grupo de personas ya los atrapó en un rincón ciego. Lierja se acurrucó en el suelo, temblando de miedo. Al mismo tiempo, miró a esas personas con expresión de horror. Tú, no vengas. Pero esa gente no lo escuchó. Inmediatamente después, Lierja continuó. No escuches sus tonterías. Porque matar es ilegal. No te dejes engañar por él. Incluso había un profundo temblor en su voz. Es obvio que Lierja ahora tiene un miedo profundo hacia estas personas. Sin embargo, esas personas no querían sus palabras. Todavía se acercaban a Lierja paso a paso. Mátala. Sí, matémosla juntos. ¿Ilegal? ¿Es importante que los dioses puedan proteger la ley? Sin los dioses, no somos nada. Así es. Cuando llegue el momento, los dioses traerán el desastre y todos nosotros estaremos acabados. La gente a su alrededor está ahora en un estado de emoción. No importa qué palabras uses, no hay manera de cambiar la opinión de estas personas. Pronto. Entonces vi a un hombre fuerte recogiendo primero la piedra del suelo. Entonces, el lobo se estrelló contra Lierja. Auge. El hombre fuerte lo golpeó de un solo golpe y Lierja recibió un golpe en la cabeza ensangrentada. Y junto al primero, pronto estarán el segundo y el tercero. Próximo. Vi gente recogiendo piedras una tras otra. Golpearon a Lierja una y otra vez. Van, van. Lierja fue duramente golpeado por estas piedras. De repente, solo pudo protegerse la cabeza con las manos para garantizar su propia seguridad. Pero esas piedras nunca paran. Se arrojaron piedras continuas a Lierja, lo que hizo que Lierja fuera completamente incapaz de resistir. Solo podía cubrirse la cabeza y llorar sin parar. Y las emociones de estos perpetradores se volvieron cada vez más locas, las de Wang Zhao, en el tiempo siguiente. Había un hombre corpulento entre ellos que parecía incapaz de contenerse por más tiempo. Rugió directamente y levantó el puño hacia Lierja. Auge. Golpeó fuerte a Lierja en la cabeza. Lierja fue golpeado por este golpe y se sintió mareado de inmediato. Luego hubo otra tormenta. Porque estas personas se dieron cuenta de que no bastaba con tirarles piedras. Si realmente quieres sentirte bien, aún tienes que usar puñetazos y patadas. Luego, como una tormenta de puños, se estrellaron contra la cabeza y el rostro de Lierja. Bajo tal ofensiva, ¿cómo podría Lierja resistirla? Finalmente, no mucho después. Estaba completamente sin aliento. Sin embargo, los aldeanos no tenían ninguna vergüenza. Después de ver a Lierja siendo golpeado hasta la muerte, solo una emoción muy desleñosa surgió en sus corazones. De hecho, me sentí extremadamente relajado. Parece como si finalmente se hubieran librado de un gran problema. Es precisamente por esto que estas personas se emocionaron aún más en el siguiente periodo de tiempo. Matamos a Lierja y finalmente resolvimos un gran problema. A continuación, el espíritu de la pintura definitivamente nos protegerá. Sí, recuperemosla rápidamente y dejemos que Tandaxian se lo informe a los dioses. De esta manera, los dioses definitivamente nos recompensarán. Estos aldeanos son realmente demasiado ignorantes. Rápidamente llevaron el cuerpo de Lierja a Tandahue. Le contaron a Tandahue y todos sus pensamientos. Después de escuchar lo que todos dijeron, Tandahue y se sintió extasiado en su corazón. No esperaba que después de decir algunas palabras casualmente, estos aldeanos ignorantes realmente escucharan sus órdenes. La cosa principal es... También dijeron muchas cosas en las que nunca habían pensado. Por ejemplo, el cuerpo de Lierja se utilizó como sacrificio para apaciguar la ira de los dioses. Entonces. Por supuesto que ahora estaba muy feliz. Ya sabes, aunque este pueblo se ha convertido en su reino independiente. Pero después de todo, se perdió una vida. Si no tiene cuidado, aún puede propagarse y atraer la atención del Departamento de Seguridad Pública. En este momento, todavía estaba preocupado por cómo lidiar con el cuerpo de Lierja. Inesperadamente, a estos aldeanos se les ocurrió una buena idea por su cuenta. Es precisamente por esto que Tandahue estaba aún más feliz. Inmediatamente dijo. Muy bien, en ese caso, sacrificémoslo. ¿Sí? Todos asintieron con la cabeza. A continuación, bajo las instrucciones de Tandahue. La gente del pueblo empezó a actuar una tras otra. Colocaron leña en la era y luego colocaron el cuerpo de Lierja encima. Luego, enciende la llama. Auge. En ese momento, se estaba haciendo tarde y las llamas se elevaron de repente. La deslumbrante luz del fuego iluminó intensamente el pueblo. Mientras las llamas continuaban ardiendo, el cuerpo de Lierja finalmente se convirtió en cenizas. Toda evidencia de culpabilidad fue quemada en las llamas. Secretamente. La tía Zan miró todo esto y sintió un profundo miedo en su corazón. No esperaba que esta gente estuviera tan loca. En cuanto a Tandahue, al mirar la escena frente a él, finalmente se relajó por completo. Lo hizo por otra razón. Eso es para mostrárselo a quienes se le oponen en el pueblo. Mira lo que les sucede al final a quienes se oponen a ti. Tandahue lo sabía. En este pueblo todavía hay algunas personas que tienen opiniones sobre sí mismas. Pero esa gente no ha aparecido desde hace mucho tiempo. Esto hizo que Tandahue pensara que siempre hay algunas minas terrestres en lugares poco visibles. Podría haber una tormenta en cualquier momento. ¿Y ahora? Después de que pasó algo así, pensó, guay, esa gente no debería atreverse a hacer más ruido, ¿verdad? Incluso si realmente quieres oponerte, tendrás que pensarlo dos veces en el futuro. Mira si vale la pena sacrificar tu vida. Por supuesto, a Tandahue no le importa que haya algunas personas que se opongan a él en la aldea. Porque también sabe que esas personas nunca podrán ser eliminadas. Solo necesita reprimir a esa gente. De esta manera, nadie en todo el pueblo resistirá su dominio. Lierya y Mo Junwen fueron solo una de la docena de víctimas del hechizo de Tandahue. Además de ellos, muchas personas murieron a consecuencia de ello. O murió de una enfermedad o, como Lierya, murió bajo el asedio de todos. Las tragedias ocurren una tras otra. Pero estas tragedias no atrajeron en absoluto la atención de la gente del pueblo. Todo lo contrario, pensaban los aldeanos. Estas personas que fueron asesinadas fueron todas aquellas que destruyeron la creencia en los dioses. Y los que morían de diversas enfermedades se debían a creencias impuras en dioses. No hay ninguna duda de si hay algo malo en sus creencias. ¿Existen realmente sus dioses? Si no nos damos cuenta de esto, seguirán ocurriendo tragedias similares. En la sala. Zou Chen observó esta escena. También había un sentimiento de emoción en su corazón. Este Tandavid es un típico líder autoproclamado. Este tipo de cosas ha sucedido muchas veces en la historia de la humanidad. El más típico es el antiguo monoteísmo medieval. Arrestaron a todo tipo de personas inocentes como brujas, las juzgaron y las quemaron vivas. Los aldeanos actuales también son del mismo tipo. Aunque Tandavid también nació como granjero en la aldea, eso no le impidió ser un poco más inteligente que otros en la aldea. De lo contrario, no podría usar tal cosa para confundir a otros aldeanos. Comparado con otras personas que cometen todo tipo de cosas malas simplemente por ignorancia, un líder como él es el pecado más grande. Por lo tanto, Zou Chen no tenía la intención de dejarlo ir. Se emitió entonces un aviso de defunción. Dentro del pueblo. Tandavid no sintió la más mínima lástima ni simpatía por la muerte de Lier-Ya. Ni siquiera cree que este sea su problema. Lo único es que Lier-Ya es demasiado estúpido y no tiene ninguna habilidad. Además, está muy orgulloso de lo que ha hecho. Noche. Estaba acostado en su habitación viendo la televisión. Las noticias se reproducen en la televisión. Este pueblo es tan pobre que la mayoría de las familias ni siquiera tienen televisión, y mucho menos otras actividades de entretenimiento. Solo en la casa del jefe de la aldea hay un televisor viejo con una calidad de imagen que no es de alta definición. Solo se pueden ver unos pocos canales. Pero ahora la casa del jefe de la aldea también ha sido ocupada por Tandavid. El propio jefe de la aldea también se convirtió en uno de los subordinados de Tandavid. Es una perra absoluta. Junto a Tandavid, había dos mujeres abrazándose. Son las dos hijas del jefe de la aldea. Tandavid los sostiene en este momento y son tan encantadores y encantadores en sus brazos. Ahora se han convertido en las concubinas de Tandavid. Correcto. Tandavid creía que esta aldea era su propio reino independiente, e incluso quería llamarse rey y emperador. El jefe de la aldea es el llamado primer ministro. En cuanto a estas dos mujeres, aunque sus derechos e intereses han sido gravemente vulnerados, no son en absoluto conscientes de la gravedad del problema. Incluso sintieron que era una bendición para ellos ser favorecidos por Tandavid. Taxían, dejemos de ver televisión y hagamos algo serio. La hermana mayor de las dos hermanas siguió avanzando hacia Tandavid. ¿Y qué pasa con Tandavid? Por supuesto que es una emoción en mi corazón. Respiró hondo y sintió que aquello era realmente la cosa más maravillosa del mundo. Pero en la superficie, todavía tiene que mantener su postura de gran inmortal. Por tanto, no puede parecer tan excesivo. Aún tenía que darle medio empujón y medio empujón para entrar en la escena principal. Simplemente le gusta ver a las dos mujeres tratando de resistir pero aún así dándole la bienvenida. Pero en este momento, Tandavid sintió algo en su corazón, como si algo tocara su conciencia. Inmediatamente se levantó y salió de la casa. Gran inmortal, ¿qué estás haciendo? Dos mujeres gritaron detrás de ellos. Pero Tandavid simplemente dijo. Tengo algo que hacer, así que vete. Después de decir eso, salió de la casa. Las mujeres no sabían lo que iba a hacer Tandavid. Pero ahora, todavía están esperando obedientemente en la casa a que Tandavid regrese. Después de todo, todavía tenían que comportarse lo más obedientemente posible frente a Tandavid. Tandavid salió de la casa y caminó directamente a un lugar muy remoto. Entonces se dio cuenta. Hay una carta aquí. Qué carta tan curiosa. Esto es. Después de ver esto, Tan Renwey no pudo evitar temblar en su corazón. Pronto se dio cuenta de algo. Cogió la carta y la abrió lentamente. El contenido de la carta también se mostró completamente frente a él. Aviso de muerte. Comienza con cinco grandes palabras. A diferencia de los malhechores que Zouchen había intentado antes, Tandavid no tenía mucho conocimiento o comprensión de la información del mundo exterior. Lo más lejos que ha estado es la ciudad y nunca ha viajado muy lejos en su vida. No sé nada sobre internet. Por tanto, no sabía que era un aviso de defunción. No lo creía en absoluto. Justo ahora, tuvo un sentimiento en la oscuridad y sintió que debía ir a este lugar sin ningún motivo, haciéndole sentir que algo podría estar sucediendo aquí. Pero cuando llegué aquí, descubrí que era solo una carta. No sé quién hizo la broma. Un, ¿es útil? Este tipo de cosas para asustar a la gente probablemente sean creadas por aquellas personas del pueblo que tienen problemas conmigo. Tan Tawai pensó que sí. Entonces, simplemente rompa la carta en pedazos. Entonces tíralo a la basura. De vuelta en la habitación, las dos mujeres llevaban mucho tiempo esperando. Gran inmortal, ¿qué hiciste hace un momento? Cero inmediatamente se acercaron y preguntaron. Está bien, continuemos. Tan Tawai agitó la mano y luego dijo con una sonrisa. Luego, volvió al estado anterior. ¿Y qué pasa con la segunda hija? Él también se echó a reír. Pero en este momento, Tan Tawai parecía sentir que algo andaba mal. Sintió que la atmósfera en esta habitación se volvía cada vez más lúgubre y parecía que no era tan cálida como antes. Esto dejó atónito a Tan Tawai y la sonrisa en su rostro de repente se congeló. Pero no pensó mucho en eso. Después de todo, con una belleza a tu lado ahora, ¿a quién le importarían otras cosas? Pero incluso si pensaba esto en su corazón, lo que sucedió a continuación no parecía permitirle estar tan sano y salvo. Porque de repente, descubrió que las manos de las dos mujeres comenzaron a usar la fuerza gradualmente. Es como si quisiera pellizcarse. ¿Qué pasó? ¿Qué quieren hacer? Esto hizo que Tan Tawai temblara ligeramente. Luego, inmediatamente levantó la cabeza. Pero cuando él y las dos mujeres se miraron, instantáneamente se asustó hasta el punto de orinar. Porque lo que se mostraba frente a él resultaron ser dos cadáveres podridos y malolientes. La carne de los cuerpos de las dos mujeres comenzó a mostrar signos de caerse. Los huesos densos del interior se revelan, dando a la gente una sensación impactante. Había innumerables gusanos en mi cara y mi cuerpo. Cuando abrieron la boca, brotaron innumerables líquidos malolientes. Cuando gotea sobre Tan Tawai, parece repugnante. Ah. Tan Tawai se asustó de inmediato. Dejó escapar un grito y dio un paso atrás. Pero en realidad estaba en la cama, y el área de la cama era muy limitada, no permitiéndole retirarse lo suficiente. De hecho, las dos personas estaban a izquierda y derecha, atrapándolo hasta la muerte. Esto hizo que 227 Tan Tawai se sintiera extremadamente asustado. Chicos, no vengan aquí. Ayuda, ayuda. No lo mires como si no se conmoviera en absoluto, siempre es un gran inmortal. Pero, de hecho, cuando se encontró con estas escenas aterradoras, todavía sentía claramente un miedo sin precedentes. Era como si todo lo que había dicho y hecho antes se hubiera vuelto falso. De hecho. A los ojos de esas dos mujeres, Tan Tawai parecía haberse vuelto loco. Gritando inexplicablemente. Ellos también se sorprendieron. No tenían idea de cómo Tan Tawai se volvió así. Gran inmortal, gran inmortal, ¿qué te pasa? Las dos mujeres rápidamente se acercaron y preguntaron. Pero a los ojos de Tan Tawai, lo que vio fueron dos cadáveres podridos de aspecto espantoso que continuaban acercándose a él. Además, su aterradora apariencia hizo que Tan Tawai se sintiera extremadamente asustado. No puedo morir. No debo morir aquí. Tan Tawai tenía esa idea en su corazón. Tan pronto como apareció esta idea, pareció fluir como agua de manantial. Cuando se dio cuenta de esto, sus ojos rápidamente miraron a su alrededor. Después de un rato, aterrizó sobre algo. Eso es un par de tijeras en la mesita de noche. Correcto. Tijeras. Después de que Tan Tawai pensó en esto, tomó las tijeras sin decir una palabra. Luego, una dura puñalada. Apuñaló a uno de los cadáveres femeninos. Maricón. Las tijeras penetraron profundamente en la sien del cadáver femenino. Salió un líquido maloliente. El cadáver femenino gritó y rápidamente cayó a un lado. En opinión de Tan Tawai, lo que mató fue solo un cadáver. No. Para ser precisos, no se le puede llamar matar. Porque ellos mismos están muertos. Ahora es solo otra estafa. Bien. Simplemente falsificaron cadáveres, y los que mataron eran simplemente cadáveres comunes y corrientes. Cuando se dio cuenta de esto. El último rastro de rencor en mi corazón se disipó por completo en este momento. Pronto, blandió las tijeras y apuñaló a otra persona. Otra mujer vio a Tan Tawai matando repentinamente a su hermana. Por supuesto que todo esto la asustaba. Al instante, dejó escapar un grito. Pero al segundo siguiente, vio a Tan Tawai apuñalándolo nuevamente con las tijeras. Esto la sorprendió. Rápidamente lo esquivó hacia un lado para evitar el golpe de Tan Tawai. Pero Tan Tawai obviamente no tenía la intención de darse por vencido todavía. Rugió de nuevo, las tijeras que tenía en la mano la apuñalaron de nuevo. Y esta vez, la mujer no tuvo posibilidad de escapar. Aunque hizo todo lo posible para evitarlo, Tan Tawai todavía la apuñaló en el hombro. De repente, la sangre fluyó, a los ojos de Tan Tawai, este cadáver femenino evitó fácilmente su ataque. Pero no tenía intención de dejar ir este cadáver femenino. El miedo en mi corazón llegó al extremo y también ocurrió un cambio. El miedo de antes se convirtió en ir a ahora. Como resultado, incluso sintió que este cadáver femenino no daba miedo en absoluto. Entonces, siguió blandiendo las tijeras y apuñaló al oponente. Soplo. La mujer no tenía absolutamente ninguna forma de escapar. Luego, fue apuñalado directamente uno tras otro. Dejó escapar una serie de gritos y cayó en un charco de sangre. Hasta este momento. Tan Tawai también se despertó gradualmente de la alucinación. Miró a su alrededor y descubrió que lo que veía frente a él no era un cadáver en descomposición, sino sólo dos mujeres comunes y corrientes. De repente, se dio cuenta de algo. ¿Podría ser que lo que acaba de matar no fuera en absoluto el cadáver femenino podrido y resucitado? ¿Fue todo sólo una ilusión? Pensando en esto, el corazón de Tan Tawai volvió a temblar. Parece que efectivamente es así. Después de todo, las imágenes que ves frente a ti no engañan. De hecho mató a alguien. Entonces, ¿qué debo hacer a continuación en 2, 7? Que nadie más lo sepa. El cuerpo debe ser eliminado lo antes posible. Bien. Hay que deshacerse del cuerpo. Con este pensamiento en mente, se levantó de la cama sin decirle una palabra. Posteriormente, se dispuso a llevar el cuerpo al patio trasero de su casa. Pero en ese momento sucedió algo extraño. El cuerpo que originalmente cayó al suelo en realidad abrió los ojos. Con un movimiento rápido del pincel, un par de ojos se posaron directamente en el cuerpo de Tan Tawai. Esos ojos estaban llenos de un odio infinito, como si quisieran verle a través de Tan Tawai. Tan Tawai tembló por todas partes, como si se diera cuenta de algo. Tan Tawai escuchó algunos crujidos nuevamente. Vio que los dos cadáveres femeninos volvieron a levantarse lentamente. Lentamente avanzó hacia sí mismo paso a paso. Sin embargo, es rápido. Tan Tawai pareció notar algo. Es decir, apareció una figura en la puerta de su casa. La figura era muy alta, casi llegaba a la altura del techo. Y lo más importante es que, aunque parece un ser humano, en realidad no es un ser humano en absoluto. Porque la cara de este tipo es completamente parecida a la de un insecto. Esto es. ¿Qué demonios es esto? Al ver aparecer esto, Tan Tawai no pudo evitar respirar. Porque lo que tengo delante es incluso más aterrador que los dos cadáveres femeninos de ahora. Esa cosa todavía puede describirse como un cadáver falso, pero ahora esta cosa, realmente estaba más allá de su conocimiento. Sin embargo, esta cosa se quedó allí en silencio, sin intención de moverse. Pero Tan Tawai tenía la vaga sensación de que los dos cadáveres femeninos parecían estar controlados por este tipo. Lo que aparece ahora es, por supuesto, Zhou Chen, quien se transforma en un avispón guapo y guapo. La razón por la que se transformó en el emperador amarillo Yin Shuai fue en realidad porque quería ver qué habilidades tenía el emperador amarillo Yin Shuai. Pero ahora parece que Wong Yin es bastante poderoso. Aunque también tiene la capacidad de dominar a los insectos del mundo. Pero hay otra habilidad más crítica, que es la capacidad de controlar otras criaturas. Como las hormigas reinas y las abejas reinas entre los insectos. Toma el control de tu propia tribu y haz que trabajen para ti. Por ejemplo, ahora, estos dos cadáveres femeninos están controlados por Zhou Chen. Y estas dos mujeres en realidad no murieron injustamente. Porque se unieron voluntariamente a Tan Tawai y también usaron el poder de Tan Tawai para hacer algunas cosas para excluir a los disidentes. Por ejemplo, el jefe de la aldea utilizó Tan Tawai para ganar mucho poder. Se puede decir que además de Tan Tawai, él es la persona más poderosa de todo el pueblo. Es precisamente por esto que Zhou Chen decidió usarlos para la cirugía. ¿Y ahora? La punta de lanza de Zhou Chen finalmente cayó sobre Tan Tawai. Esto también hizo que Tan Tawai sintiera un miedo sin precedentes. Tan Tawai, ven y acepta tu destino. El abispón Yin Shuai golpeó con fuerza y atravesó el cuerpo de Tan Tawai. Tan Tawai dejó escapar un grito estridente, su cuerpo fue perforado en el lugar y su alma fue separada. Próximo. Tan Tawai solo sintió que el mundo daba vueltas. Cuando finalmente recobró el sentido, se encontró en un infierno lleno de caos. Lo que le espera será un castigo terrible. El día siguiente. Cuando salió el sol, la gente pareció darse cuenta de algunos problemas. ¿Por qué Tan Tawai solía predicar sus cosas en todas partes del pueblo temprano todas las mañanas? Pero hoy, Tan Tawai no fue visto en absoluto. Esto hizo que los aldeanos se sintieran un poco extraños. ¿Qué pasa con el pueblo Tan Tawai? ¿Aún no está despierto? ¿O seguirá las instrucciones de algún dios y se retirará a su propia habitación? Esto también hace que la gente se sienta muy extraña. Sin embargo, a pesar de que se sentían extraños en sus corazones, estas personas no se atrevieron a ir a la casa de Tan Tawai para descubrirlo en persona. Al principio la gente todavía no le prestaba mucha atención. Pero después de un tiempo, algunos de ellos se dieron cuenta de algo. ¿Crees que le pasó algo a David Tan? Por lo tanto, algunas personas abogaron por visitar la casa de Tan Tawai. Pero todavía hay gente que no se atreve. Después de todo, en la mente de muchas personas, Tan Tawai Furniture es en realidad la llamada Tierra Santa. Está absolutamente prohibido entrar. Pero a medida que pasa el tiempo, cada vez más personas se dan cuenta de que puede haber un problema. Entonces, alguien decidió entrar a la casa de Tan Tawai para echar un vistazo sin importar nada. Finalmente. Todavía hubo algunos valientes que entraron. 780 pero tan pronto como entraron a la casa de Tan Tawai, inmediatamente sintieron un olor a sangre muy fuerte que venía hacia ellos. En ese momento, todos se dieron cuenta de su profundo miedo. Creo que algo debe haberle pasado a la familia de Tan Tawai. Entonces, un grupo de personas ingresó a la casa. Lo que puedes ver frente aquí es una escena insoportable de ver. Al instante, estas personas quedaron atónicas. Se alejaron arrastrándose de la casa de Tan Tawai y luego la tía Zan notificó al Departamento de Seguridad Pública. Finalmente, gente del Departamento de Seguridad Pública se acercó corriendo. El Departamento del Sheriff sabe que este caso debe haber sido cometido por el juez. Hacía tiempo que habían dejado de sorprenderse. Pero la gente del Departamento de Seguridad Pública no sabía por qué el juez quería matar a Tan Tawai. Pregúntale también a los aldeanos. De hecho, los aldeanos guardaron silencio en un acuerdo tácito. Aunque son ignorantes, en realidad no son tontos. También saben qué tipo de tratamiento enfrentarán si se anuncia lo que ha hecho Tan Tawai. Por eso la gente guarda silencio. Después de anunciar lo que Tan Tawai había hecho, una cosa de la que no se puede escapar es la historia de cómo obligaron a Liria y a otros a morir. En ese caso, definitivamente enfrentarán al menos una pena de cárcel. Por lo tanto, estas personas no están dispuestas a ser castigadas así. Es precisamente por eso que cuando se dieron cuenta de esto, todos cerraron la boca. Llegaron a un entendimiento tácito muy inteligente. Esto pone el progreso de la investigación del Departamento de Seguridad Pública en una situación muy difícil. No tienen forma de obtener más información útil de estas personas. De esta forma, la investigación del caso llegó a un punto muerto. Pero lo que los aldeanos no esperaban era que en realidad hubiera una enorme variable incierta entre ese grupo de personas. Esa es la tía Zhang. Correcto. La tía Zhang es una de las pocas personas del pueblo que se opone a Tan Tawai. Desde la muerte de Tan Tawai, ella no ha salido de su casa. No fue hasta que llegó la gente del Departamento de Seguridad Pública que ella salió de su casa y les contó a la gente del Departamento de Seguridad Pública todo lo que sucedió en el pueblo. Y cuando lo oyeron, todos quedaron en shock. Inesperadamente, en estos tiempos. En realidad, algo así todavía existe. Al mismo tiempo, después de que este caso se publicara en línea, también sorprendió enormemente a los internautas. Dios mío, ¿qué son todas estas cosas? No esperaba que en esta época todavía existan cosas tan sucias. Me pregunto si todos en este pueblo son estúpidos. Una persona viva, solo por ignorancia, ha retrasado el mejor periodo de tratamiento. La ignorancia daña a la gente, el pueblo tan es feudal y supersticioso. Oye, si pudieran abandonar este pueblo antes, tal vez tendrían un destino diferente. Mató a la gente a golpes. ¿Pueden los llamados dioses quitarle la vida a una persona viva sin ningún motivo? Siento que ninguna de las personas que participaron en el asesinato de Lier ya debería quedar con vida. Sí, todas estas personas deberían ser arrestadas y fusiladas. En línea. Todo el mundo hablaba de ello. Por supuesto, la forma en que expresan sus opiniones también es libertad de los propios internautas. La forma de abordar este asunto realmente depende de los arreglos del Departamento de Seguridad Pública. Pero una cosa es segura. Es decir, aunque estos aldeanos son odiosos, la mayoría de ellos no son ignorantes. Por supuesto. Los responsables del homicidio fueron detenidos. Y algunos otros también han recibido severas sanciones. En la sala. Zou Chen dejó escapar un suspiro de alivio. No sentía ninguna simpatía por un pueblo tan ignorante y atrasado. Porque él lo sabe. Si a esas personas no se les enseña una lección sangrienta, no despertarán. Es precisamente por esto que después de que Zou Chen completó su tarea, ya no prestó atención a los asuntos relacionados con este caso. Felicitaciones al anfitrión por matar a Tan Dawe y completar la misión. Consigue 50.000 puntos de mérito. Suena el mensaje del sistema. 50.000 puntos de mérito. Zou Chen se preparó para usarlos todos en un sorteo de lotería. Cepilla, cepilla, cepilla. Pronto, se consumieron los 50.000 puntos de mérito. Si quieres fumar, fúmalo y disfrútalo. Zou Chen pensó que sí. Pronto, rayos de luz pasaron a través de él. En la interfaz del sistema también aparecieron recompensas. Entre ellos, cuatro son pastillas para el alma. Esto también es algo razonable. Y el último es un personaje con plumas por todo el cuerpo, con cabeza de pájaro y cuerpo de humano. No es otro que uno de los 10 chicos más guapos. Hazte cargo de los pájaros del mundo. Muy bien. Zou Chen estaba muy satisfecho. Ahora, se han recopilado 9 de los 10 hombres más guapos. Solo queda un último por coleccionar. Felicitaciones al anfitrión, que ha obtenido la plantilla Birdberg Jin Shuai. Se han reunido 9 de los 10 mejores Jin Shuai. Después de que el anfitrión haya reunido los 10 mejores Jin Shuai, recibirá una recompensa especial del sistema. El aviso del sistema volvió a sonar. Punto ¿Qué es esto? ¿Recompensa especial? Esto sorprendió mucho a Zou Chen. No esperaba que el sistema fuera tan fácil de usar. ¿Le daría siquiera una recompensa especial? Esto no se puede hacer sin una aguja. ¿Pero cuál es exactamente la recompensa? Zou Chen aún no lo sabe. Además, incluso si quisiera preguntarle al sistema, la otra parte definitivamente no respondería. Pero para Zou Chen, esta es realmente una muy buena expectativa. El otro lado. Fuera de un aeropuerto. En ese momento, mucha gente se estaba reuniendo aquí, esperando para saludar a los pasajeros que bajaban del avión. Y entre este grupo de personas. Algunas personas también estaban mezcladas, pareciendo muy comunes y discretas. Es el grupo de Sakura encabezado por Yamamoto. Pronto. Un avión aterrizó. Este es un vuelo internacional desde Sakura Country. Pronto el avión se detuvo. Entre las personas que bajaron del avión, los ojos de Yamamoto rápidamente se fijaron en uno de ellos. Ese es un joven. Era la persona que tuvo una videollamada con él antes. Al ver acercarse al joven, Yamamoto lo saludó apresuradamente. El sistema del señor. Shinya. Hizo una reverencia respetuosa. ¿Y qué pasa con ese joven? Él también asintió levemente para saludarlo. Pero los ojos del joven están fríos, como si no hubiera emoción. ¿Dónde está el juez que mencionaste? Déjalo salir, lo encontraré. Wanshin ya fue directo al grano. Y al observar su apariencia, parecía profundamente insatisfecho. Parece que quieren solucionar este asunto lo antes posible. En cuanto a Yamamoto, sonrió levemente y dijo. Ya que has recorrido todo el camino, no hay necesidad de tener tanta prisa. Es mejor que nos sigas hasta el lugar donde nos quedamos para descansar primero, y luego recargar energías. Nuestra energía, podemos decidir cómo tratar con el juez a continuación. Mientras decía esto, Wanshin ya también reflexionó por un momento. Luego asintió y dijo. Bueno, eso está bien. Luego, el grupo abandonó el aeropuerto. Wanshin ya siguió a Yamamoto hasta el lugar donde se establecieron. Esa vida en un pueblo pequeño. Dije Yamamoto, ¿por qué vives en un lugar tan remoto? No sería mejor vivir en la ciudad. De esa manera, la vida sería más conveniente. Después de bajarse del auto 927, Wanshin ya miró a su alrededor y dijo con cierta insatisfacción. Es una persona vivaz. Cada vez que voy a un lugar nuevo, me gusta echar un vistazo a las diversas costumbres y costumbres locales. Pero ahora, simplemente establecerse en una ciudad tan pequeña lo hacía sentir un poco decepcionado. Señor Shin ya, en realidad hice esto para evitar ser el objetivo de los funcionarios del reino dragón. No lo sabes. Los funcionarios del reino dragón son bastante estrictos con respecto a nuestro paradero. Así que tenemos que escondernos en un lugar tan remoto para evitar la investigación de los funcionarios del reino dragón. Yamamoto parecía un poco insatisfecho. Después de escuchar sus palabras, Wanshin ya no dijo mucho. Siguiendolo a la villa, a Wanshin ya se le asignó una habitación para descansar. Wanshin ya no rechazó a la otra parte. No fue hasta bien entrada la noche que salió de la habitación. Maldita sea, en este momento. Yamamoto todavía estaba sentado en la sala. Miró una computadora portátil frente a él y frunció el ceño. Parece que está pensando en algo. Henshin ya se acercó a él y se sentó junto a Yamamoto. Yamamoto-kun, ¿qué estás mirando? Estoy estudiando información sobre el juez. Respondió Yamamoto. En mi camino al reino dragón, también verifiqué cierta información sobre el juez. Según la información, este juez es una persona que apareció recientemente en el reino dragón y se especializa en juzgar pecados. Puede utilizar varios medios extraños para matar gente malvada sin que nadie se dé cuenta. Por lo tanto, muchas leyendas populares sobre él creen que es un ser más allá de los seres humanos. Wanshin ya expresó su opinión sobre el juez. Sí, es cierto. Yamamoto asintió. De hecho, la parte oriental de Dragon Kingdom y Sakura Kingdom no están muy lejos. Algunos lugares están a poco más de dos horas en avión. Está más cerca que viajar desde algunos lugares de Dragon Kingdom. Entonces, en tan poco tiempo. Wanshin ya puede aprender mucha información sobre el juez, que en realidad es muy poderosa. Shin-ya-kun, ¿tienes alguna idea sobre este juez? Yamamoto le preguntó de nuevo. Obviamente, tiene muchas esperanzas de que Wanshin ya pueda dar buenas soluciones ahora. Wanshin ya se rió. Aunque había comprendido un poco al juez, no creía que este tipo fuera tan aterrador. Incluso desde el punto de vista de Wanshin ya, esta persona puede tener más un elemento de fama y reputación. Después de todo, ¿quién es él, Wanshin ya? Es el genio On-Yoji número uno de la generación más joven en Sakura Country. Para él, muchas personas no son rival para él. Por tanto, no cree que el juez sea más poderoso que él mismo. Precisamente por eso no se toma demasiado en serio al juez. Dame una reliquia de Zou Ming Wei y podré encontrar la ubicación del juez. A continuación, es hora de eliminarlo. Los ojos de Wanshin ya de repente se volvieron fríos. Está bien, realmente tengo algo aquí. Mientras habla. Entonces vio a Yamamoto sacar algo de su bolsillo. Esa es una tarjeta de identificación y pertenece a Ming Wei. Como su agente interno en el Reino Dragón, la tarjeta de identificación de Zou Ming Wei fue hipotecada aquí en Yamamoto. Poder. Con esto será más conveniente encontrar al juez. Wanshin ya respondió con una sonrisa. Inmediatamente después, lo vi sacando algo del estuche colgante que llevaba consigo. Eso es un cepillo. Se mordió de nuevo el dedo medio, lo manchó con un poco de su propia sangre y empezó a dibujar sobre la mesa. Después de un tiempo, apareció una formación. Colocó la tarjeta de identificación de Zou Ming Wei en la matriz. Luego, murmuró algo. Mientras los labios de Wanshin ya se movían, aparecieron hechizos uno tras otro. Y en la tarjeta de identificación también aparecieron tenues sombras. Yamamoto notó que estas sombras rápidamente se juntaron para formar una apariencia translúcida. Es Zou Ming Wei. Y este fantasma de Zou Ming Wei desapareció rápidamente en el ministro del vacío. Punto 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 él estaba asombrado. Pero Yuan Shin ya no habló. Porque su conciencia siguió la sombra de Zou Ming Wei a través del vacío sin fin y llegó a un lugar desconocido. Dentro de la sala. Zou Chen yacía en silencio. A su lado, el médico le estaba realizando un examen completo. Señor Zou, estoy muy feliz de felicitarlo. Su cuerpo se ha recuperado al 80%. Se estima que estará completamente recuperado en un mes más. Mi sugerencia es permanecer en el hospital un mes más después de la recuperación completa. De esta manera, podrá recuperarse de manera más completa. El doctor presentó. Sí, vale. Zou Chen asintió sin comprometerse. De todos modos, no tenía prisa. No importa cuando salgas del hospital. En cuanto al médico, volvió a asentir. Bueno, en ese caso no te molestaré. Después de decir eso, salió de la casa. Al ver que el médico se iba, Zou Chen volvió a acostarse en silencio. Se está haciendo tarde. Está listo para dormir y descansar. Medianoche. Los ojos de Zou Chen se iluminaron de repente. Estaba durmiendo, pero algo lo despertó inmediatamente. Cuando abrió los ojos. En ese momento, vi algo parecido a una niebla que aparecía en la habitación. En la niebla, apareció de repente una figura. Sorprendentemente, fue Zou Mingwei quien murió en sus propias manos antes. Es solo que Zou Mingwei lo es ahora. Obviamente parece feroz y aterrador. Como un fantasma malvado del infierno. Le da a la gente una sensación impactante. Pero, para Zou Chen. Algo así no puede causarle ningún daño. Lo contrario a una imagen residual salió disparada del cuerpo de Zou Chen. Cortó directamente al fantasma de Zou Mingwei. Regañar. La sombra fue destruida instantáneamente. Todo vuelve a estar en calma. En cuanto a Zou Chen, resopló ligeramente. Ni un solo movimiento. Sabía que alguien debía estar mirándolo de nuevo. En este momento, estoy pensando en secreto en formas de lidiar conmigo mismo. Por supuesto, Zou Chen no permitiría que tal cosa se desarrollara. Él se burló y agitó la mano al mismo tiempo. En el sistema, poco a poco surgió una imagen. Zou Chen quería ver quién lo estaba atacando en secreto detrás de escena. Auge. Hubo un sonido ahogado. Yuan Shinya saltó instantáneamente. Se balanceó levemente y cayó al suelo. Shinya Hun. Yamamoto inmediatamente dio un paso adelante y planeó ayudar a Yuan Shinya a levantarse del suelo. Pero Yuan Shinya agitó la mano directamente. No es necesario. Su cuerpo estaba suspendido en el aire, como si lo sostuviera una fuerza invisible. Pronto se levantó de nuevo. Es una persona que presta mucha atención a su imagen exterior y no se deja humillar así. Por lo tanto, los ojos de Yuan Shinya brillaron levemente. Una ira muy insatisfecha surgió de sus ojos. En ese momento, Yamamoto finalmente se paró frente a él. Y preguntó solemnemente. Shinya Hun, ¿qué pasó hace un momento? Yuan Shinya no respondió de inmediato. Porque en ese momento, la energía y la sangre por todo su cuerpo aumentaron. Hasta ahora no he podido recuperarme por completo. Después de un tiempo, Yuan Shinya finalmente recuperó parte de su estabilidad anterior. Inmediatamente lo escuché decir como si hablara solo. Acabo de usar la técnica del yin y el yang para detectar la ubicación del juez, pero por alguna razón apareció una fuerza muy poderosa. Parece haber impedido mi exploración consciente y también haber devuelto directamente mi poder. El rostro de Yuan Shinya todavía estaba muy solemne. Además, hubo una cosa que no dijo. Ese fue el momento justo ahora, que fue suficiente para conmocionar enormemente su conciencia. Si no hubiera sido lo suficientemente fuerte, esta fuerza podría haberlo herido. Por lo tanto, esto dejó a Yuan Shinya secretamente asombrado. No se puede subestimar la fuerza del oponente. Al menos tienes la capacidad de luchar contra ti mismo. Pero cuando pensó en esto, Yuan Shinya sonrió con frialdad. Por el contrario, no se lo tomó demasiado en serio. Porque para Yuan Shinya, no se ha encontrado con un oponente que pueda pelear con él durante mucho tiempo. O durante mucho tiempo en el pasado, ha sido conocido como el joven genio más destacado en el círculo de Onmyoji en Sakura Country. Siempre no ha habido nadie que pueda ser su oponente. Pero ahora la situación es completamente diferente. La aparición de un oponente tan fuerte hizo que Yuan Shinya sintiera una sensación de emoción sin precedentes. Así es, es emocionante. Para Yuan Shinya, esta persona realmente representó un gran desafío. Sus ojos se volvieron fríos de repente. Luego, agitó la mano. Entonces apareció algo. Estas cosas incluyen amuletos de papel, figuras de papel, etc. Obviamente todas son herramientas del Onmyoji. Cuando aparecieron esas cosas, Yuan Shinya también comenzó a murmurar algo. Como el joven Onmyoji más destacado del país Sakura, por supuesto, siempre lleva estas herramientas consigo. Inmediatamente después, esos símbolos de papel quedaron suspendidos en el aire. Con Yuan Shinya como centro, se forma un círculo. Además, las figuras de papel que originalmente cayeron al suelo también flotaron una a una. Un viento oscuro muy fuerte apareció en toda la villa. Esto hizo temblar a Yamamoto. Yamamoto instintivamente retrocedió dos pasos. Porque sabe que Yuan Shinya ahora tomará medidas serias. Además, incluso si es una persona común y corriente, todavía lo siente un poco ahora. Es decir, hay una fuerza muy poderosa sobre estas figuras de papel. Cada uno parece ser un guerrero poderoso. A pronto. Aporta un fuerte efecto disuasorio a las personas. Esto es. Yamamoto frunció levemente el ceño. Estos son los Shikigami que crié y protegí. Ahora dejaré que se ocupen del juez. Yuan Shinya respondió en tono serio. ¿Fórmula de Dios? Yamamoto se estremeció levemente. Como compatriota de Sakura 057, por supuesto que sabe que son los llamados Shikigami. Aunque es una persona común y corriente, también sabe lo poderosa que es Minamoto Shinya, un joven y talentoso Omnyoji, en Shikigami. El Omnyoji promedio solo puede someter y levantar a unos pocos Shikigami como máximo. Pero Minamoto Shinya puede conquistar 20 Shikigami. Porque hay una clara diferencia entre el número de Shikigami que han sido conquistados y criados, y la fuerza de una misma persona. Cuanto más fuerte es una persona, más Shikigami puede conquistar. Lo contrario a cuanto más débil sea la fuerza de una persona, naturalmente no podrá obedecer a muchos Shikigami. Porque esos Shikigami son en realidad cuerpos espirituales. Ellos mismos también tienen diversas personalidades, temperamentos, etc. No es fácil domar un cuerpo espiritual y convertirlo en tu propio Shikigami. Entonces, a la gente le gusta Yuan Shinya. Una persona que puede poseer fácilmente más de 20 Shikigami puede considerarse un genio Omnyoji. Con él aquí, creo que tengo más éxito. Al momento siguiente, esas cifras de papel también cambiaron. Vi fantasmas surgiendo de las figuras de papel. Algunos de estos fantasmas son feroces y aterradores, y otros muestran sus dientes y garas. Pero sin excepción, todos parecen fantasmas malvados. Estos son los Shikigami dominados por Henshin. Aunque Yamamoto conoce a Minamoto Shinya desde hace un tiempo, esta fue la primera vez que vio a Minamoto Shinya convocando a un Shikigami. Por lo tanto. Cuando vio esos feroces Shikigami, su corazón dio un vuelco. No pude evitar respirar aire. Exclamación de cierre Yuan Shinya no dudó. Luego, saludó. Estalló un aliento muy fuerte. Estos Shikigami rugieron al instante. Prepárate para escapar al vacío, usa la dirección que acabas de encontrar, y envía una carta a donde está el juez. Sin embargo, los cambios se produjeron de repente. Antes de que tuvieran tiempo de actuar, algo extraño sucedió de repente. Al momento siguiente, un viento oscuro se levantó repentinamente en la habitación. Este momento. Una imagen residual atravesó el vacío y apareció frente a ellos. El corazón de Yuan Shinya de repente dio un vuelco. Porque en ese momento, de repente se dio cuenta de que esta ráfaga de viento no fue causada por él mismo. En cambio, apareció de la nada en esta casa. Obviamente proviene de otra persona fuerte desconocida. Esto es. Me di cuenta de esto. Yuan Shinya inmediatamente frunció el ceño. Al mismo tiempo, miró en dirección a Jinki. Es mejor no mirar. Tan pronto como eché un vistazo, encontré algo extraño. Vi dos sombras muy grandes aparecer frente a él. Eran dos fantasmas que vestían antiguos uniformes oficiales del reino dragón. Un hombre de ojos enojados, rostro y barba morenos, majestuoso e incomparable. Una persona sonriente y afable. Pero, de hecho, también tiene un aura suprema y dominante. Aunque la altura del piso de esta villa es de solo 3 o 4 metros, las dos sombras dan a la gente la sensación de ser majestuosas y majestuosas. Ix, recompense al buen ministro Weizen. Castigue al malvado secretario Zonkui. Dos fantásticas plantillas de jueces aparecen juntas. Fue Zouchen quien tomó la iniciativa. Así es. Cuando Zouchen notó los pequeños movimientos de estas personas, no tenía intención de ocultar sus métodos. En lugar de eso, prepárate para actuar directamente. Mata a este supuesto genio Onmyoji en el acto. Este es el juez. Este es el juez legendario. Yamamoto también vio la visión frente a él. Para él, todo esto simplemente estaba más allá de su conocimiento. Pensé que los Shikigami de Yuan Shinya eran poderosos en este momento, pero ahora parece que frente a estos dos enormes fantasmas de dioses, los Shikigami de Yuan Shinya son tan pequeños como hormigas. Así es. Como las hormigas. En este momento, todos esos Shikigami fueron reprimidos por fuerzas poderosas. Parecía extremadamente feroz en este momento. Pero en ese momento era como un perro perdido. Dos, nueve, frente a la otra parte, eres tan humilde como un perro. Bandidos extranjeros, ¿cómo se atreven a correr salvajemente en la tierra de nuestro país dragón? Mátenlos. Una voz majestuosa sonó de inmediato. Y esta voz es tan poderosa que es simplemente ensordecedora. ¿Qué? Incluso Yuan Shinya se sorprendió en este momento. Porque es lo mismo que Yamamoto. Ahora realmente siente una coerción infinita proveniente de él. Ese tipo de presión es generalizada. Hazlo sentir como una hormiga. Aunque posee el genio de On-Yohi, parece no ser rival para él. Este. Este fue el primer sentimiento que Yuan Shinya tuvo en su corazón después de ver esta escena. Sin embargo, Yuan Shinya no se quedó atrás. A pesar de que vio suceder una escena tan impactante, no estaba en absoluto dispuesto a quedarse atrás. Así es. Yuan Shinya no se quedará atrás ahora. Lo vi apretar los dientes y usar todas sus fuerzas. Porque sabe lo poderosa que es la otra parte y lo aterradora que es. Por lo tanto, debes hacer tu mejor esfuerzo pase lo que pase. Pero no por un tiempo. Descubrió un problema. Es decir, incluso si hago mi mejor esfuerzo, parece que no puedo tocar el cabello del oponente en absoluto. Frente a una existencia tan poderosa, realmente solo puedo actuar como una hormiga. Mátame. Finalmente, Yuan Shinya emitió una orden. En su rugido, todos los Shikigami se movilizaron. Corrió hacia los dos grandes dioses y los mató. Sin embargo. Incluso si son 16. Frente a Zou Chen, su ataque parecía tan infantil y ridículo. No hay forma de que pueda ser el oponente de Zou Chen. Próximo. Entonces escuché un fuerte golpe. Entonces Zonkui de repente lo cubrió con su gran mano. En ese momento, todos sintieron una especie de presión. Una presión sin precedentes. Era como si el monte Tai presionara hacia abajo, presionando a Yuan Shinya y Yamamoto. Al mismo tiempo, el Shikigami convocado por Yuan Shinya explotó instantáneamente. Van, van. Aparece un ruido violento. Bajo un poder tan aterrador, estos Shikigami no son rival en absoluto. Auge. Finalmente, estallaron los ruidos japoneses y Zou Mu. Todos esos Shikigami se convirtieron en la nada. Yuan Shinya quedó atónito. Sin embargo, realmente no podía pensar en absoluto en la situación actual. Debido a esa poderosa fuerza, incluso después de destruir su Shikigami, no tenía intención de detenerse. Luego, se parecía aún más a Rula Villaje. Con una ofensiva abrumadora, se dirigió hacia ellos. Soplo. Yamamoto es una persona corriente. Él fue el primero en soportar la peor parte y fue instantáneamente arrastrado por esta poderosa onda de choque. Toda la persona salió volando y cayó pesadamente al suelo. Vomitó sangre y murió en el acto. En cuanto a Yuan Shinya ahora, por supuesto que no se queda atrás en absoluto. Aunque todos sus Shikigami fueron eliminados en un instante, eso no significaba que no tuviera medios para afrontarlo. Cuando vio a Yuan Shinya, dejó escapar un grito. Inmediatamente después, sacó un cuchillo corto de su cintura. Rasca directamente la palma de tu mano derecha. Una gran cantidad de sangre fluyó como un manantial. Yuan Shinya apretó los dientes y al mismo tiempo leyó un mantra con dificultad. Este mantra es muy oscuro y difícil de entender. Y mientras recitaba este mantra, la sangre que fluía de sus palmas comenzó a sufrir cambios maravillosos. La sangre rápidamente se condensó formando un anillo alrededor de su cuerpo. Es como una barrera. Protege a Yuan Shinya en él. Parecía que lo estaba ayudando a resistir el ataque de Zhou Chen. Vaya. Zhou Chen, quien se transformó en juez, observó esta escena. También había un ligero interés en su corazón. Porque en opinión de Zhou Chen, si la otra parte puede usar esos medios para resistir su ataque, puede considerarse como un medio de resistencia con todas sus fuerzas. Pero es una pena. En opinión de Zhou Chen. Tales medios de resistencia son simplemente inútiles. No importa que medios utilice para resistirse, el resultado será el mismo. Morir. Con una orden. En ese momento, fuerzas más poderosas se derrumbaron. Si hablamos del poder en este momento, en opinión de Yuan Shinya, es como si el monte Tai abrumara la cima. Entonces la poderosa ofensiva actual es 10 veces mayor que la ofensiva anterior. Entonces. Incluso si Yuan Shinya hiciera todo lo posible, el resultado que obtendría sería exactamente el mismo. Lo que le espera es la muerte. Como se esperaba. Con la aterradora presión cayendo. Todos los métodos de defensa alrededor de Yuan Shinya fueron completamente aplastados en este momento. Auge. Hubo otro ruido fuerte. Bajo una ofensiva tan aterradora, Yuan Shinya vomitó sangre. Al mismo tiempo, cayó de rodillas al suelo. La ropa de todo su cuerpo estaba completamente destrozada. También hay marcas de sangre en el cuerpo. La pesada carga cayó repentinamente, haciéndolo sentir como si todos los huesos de su cuerpo se estuvieran desmoronando por completo. Él sabe. No hay nada que pueda hacer para salvarme. Finalmente, cerró los ojos. Toda la persona también cayó completamente al suelo. ¡Qué vida! Murió frente a los ojos de Zhou Chen. En cuanto a Yamamoto, aunque acaba de ser noqueado, todavía no está muerto. Y ahora, ver a Yuan Shinya morir frente a sus ojos. Su corazón también dio un vuelco y finalmente se hundió en el fondo del valle. ¿Sí? Ni siquiera Minamoto Shinya es rival para él. Entonces, por supuesto, frente a él, solo hay una forma de morir. Y después. La gigantesca figura también centró su mirada en su costado. Cepillar. A Yamamoto le partieron el hígado y la vesícula biliar. Sabía que si Yuan Shinya moría, sería su turno. Sin embargo, pronto lo descubrió. A continuación, apareció inesperadamente otra figura. Salieron de la oscuridad y se acercaron a ellos paso a paso. Y soltaron una risa extraña, obviamente eran soldados y fantasmas y inferoces y aterradores. El primero es blanco y negro. Justo detrás de él está la figura alta y robusta con cabeza de toro y cara de caballo. Yamamoto ha estado en el Reino Dragón por un tiempo y ha oído hablar del folclore del Reino Dragón. Blanco y negro, impermanente, cabeza de toro y cara de caballo. Por supuesto que sabía todo sobre estas existencias legendarias. Entonces, cuando vio aparecer estas cuatro existencias. El sentimiento de miedo en mi corazón también surgió espontáneamente. ¿Será que es tal cual lo que se dice en internet? ¿Es este supuesto juez en realidad el fantasma y dios de la mitología del Reino Dragón? Cuando se dio cuenta de esto. La impermanencia en blanco y negro y las criaturas con cabeza de toro y cara de caballo de allí también habían aparecido frente a él. La aterradora coerción sobre sus cuerpos también hizo que Yamamoto estuviera tan reprimido que no podía respirar en absoluto. Tu, tu, Yamamoto levantó la cabeza y los miró estupefacto. En ese momento, Bai Wu-chan dejó escapar una serie de sonrisas siniestras. Al mismo tiempo, la cadena encantadora de almas que tenía en la mano se soltó instantáneamente. Regañar. Como si atravesara el cielo, penetró profundamente en el pecho de Yamamoto. Hacer clic. Hubo otro sonido nítido. Inmediatamente después, Ben sintió como si su alma estuviera aturdida. Cuando reaccionó por completo, descubrió que había abandonado la villa que alquiló originalmente. Apareció en un mundo muy ruinoso, caótico y desolado. Este mundo está lleno de innumerables atmósferas deprimentes. Mirando a lo lejos, Yamamoto descubrió que había figuras en la distancia, aprisionadas de varias maneras. Sufrieron varios castigos una y otra vez, haciendo que esas personas gritaran de agonía. Miró más de cerca y se dio cuenta de que quienes estaban castigando a esas personas obviamente no eran seres humanos. Pero son fantasmas feroces con rostros feroces. Estos fantasmas son realmente poderosos. Llevaban látigos, tenedores de acero, machetes y otras herramientas en sus manos y torturaban a esas personas constantemente. Y esas personas, bajo una tortura tan terrible, durante mucho tiempo se han vuelto sangrientas y sangrientas, luciendo muy impactantes. Pero aún así. Después de mirar más de cerca, Yamamoto pareció encontrar algunas caras familiares entre esas personas. Al principio todavía estaba un poco asustado, temiendo que esos pequeños fantasmas pudieran atacarlo. No se atrevió a acercarse, solo se atrevió a mirar con cautela desde la distancia. Pero después de un tiempo, descubrió que esos mocosos en realidad lo ignoraban. Esto también hizo que la vigilancia de Yamamoto se relajara un poco. Entonces, se movió con cautela hacia ese lado. Mientras caminaba con cuidado, mantuvo sus ojos en esas personas. Después de echar un vistazo, descubrí las identidades de aquellos que me parecían familiares entre ellos. No hay duda de que. Obviamente son algunos malhechores que fueron asesinados antes. Los malvados asesinados por el juez. Con un ruido sordo, Yamamoto finalmente se dio cuenta de algo. Todos estos tipos eran personas malvadas que fueron asesinadas por el juez. Lógicamente hablando, ¿no deberían estar muertos? ¿Cómo podría aparecer aquí de nuevo? ¿Es este lugar un inframundo? ¿Será que él también está muerto? Una a una, las ideas surgieron en un instante. No hay duda de que Yamamoto sintió un miedo sin precedentes. De repente surgió una sensación de pánico ilimitado. Esto hizo que Yamamoto se sintiera increíble. No quería creerlo. Pero pronto encontró otro viejo conocido entre ese grupo de personas. Es Zou Mingwei. Sin embargo, Zou Mingwei ya no es el que era antes. Todo su cuerpo estaba cubierto de cicatrices y brotó incontable sangre. Yamamoto respiró hondo y luego retrocedió lentamente. Pero pronto se topó con una figura detrás de él. Yamamoto no pudo evitar darse la vuelta y vio que con lo que se topó en ese momento era en realidad un fantasma de cara verde y colmillos. Este fantasma feroz sostenía un arma larga y miró a Yamamoto con expresión enojada. En un instante, el hígado y la vesícula biliar de Yamamoto se partieron. Dio un paso atrás y preguntó tembloroso. Punto 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 ¿Qué quieres hacer? La mente de Yamamoto se quedó en blanco. Hizo esta pregunta casi instintivamente. No sé de dónde saqué tanto coraje. Ichigo Yamamoto, nativo de Sakura Country. Sobornó a miles de personas de Dragon Country para robar secretos de Dragon Country y, como resultado, causó muchos asesinatos directa o indirectamente. El crimen es imperdonable y debería ser acuartelado en cinco caballos. El fantasma de cara verde y colmillos afilados, Wang Liao, detalló los pecados de Yamamoto. Al mismo tiempo, Nishi se acercó a Yamamoto paso a paso. Al mirar el arma fría en la mano de Ligui, Yamamoto se sintió extremadamente incómodo. De repente sentí un pánico sin precedentes. Quería retirarse, pero descubrió que aparecían fantasmas feroces por todas partes a su alrededor. Lo rodearon desde todas direcciones, sin dejar a Yamamoto ninguna posibilidad de escapar. Se ha torturado. Con un rugido. Los fantasmas malvados aparecieron de repente. Usaron cuerdas para atar directamente las extremidades y el cuello de Yamamoto. Cuando Yamamoto vio esta situación, por supuesto siguió intentando luchar. Desafortunadamente, todo esto es completamente inútil. Bajo el control de esos espíritus malignos, Yamamoto fue cortado directamente en pedazos por cinco caballos. Y como todos los demás que fueron torturados. Durante este proceso, se encontraba completamente en estado de sobriedad. Llegó el dolor de desgarrar huesos y carne, lo que hizo que Yamamoto hiciera una mueca de dolor. Es una pena que no haya forma de resistirse en absoluto. Todo lo que pudo hacer fue soportarlo en silencio. Sufrir este tipo de dolor de desgarrar carne y sangre, torturó el alma de Yamamoto una y otra vez. En la sala. Los ojos de Zouchen estaban fríos. Después de recuperar las plantillas de los dos jueces, también recibió el mensaje de notificación del sistema al mismo tiempo. Felicitaciones al anfitrión por matar a Yamamoto y Minamoto Shinya. Consigue 30.000 puntos de mérito. Estos 30.000 puntos de mérito no son demasiado, por decirlo menos, pero tampoco demasiado. Al acumularlos, podrás hacerte más fuerte en el futuro. Para Zouchen ahora, aunque espera dibujar a los últimos 10 hombres guapos lo antes posible, para ser honesto, no cree que pueda dibujarlo de una vez. En comparación con otros, su fuerza actual es de 270, lo suficientemente fuerte por el momento. Por lo tanto, no es necesario seguir haciendo sorteos. Y en comparación con estos, Zouchen tiene cosas más importantes que hacer ahora. Después de resolver a Yamamoto, descubrió que la información sobre Yamamoto también se mostraba en el libro de los pecados. Al mismo tiempo, también aprendía algo de lo que hizo Yamamoto en el Reino Dragón. ¿Sabes qué clase de bastardo es este tipo? Controla algunas fuerzas en varios lugares del Reino Dragón. Esa es la supuesta persona que fue sobornada por él. Y todas estas personas son personas malvadas y ávidas de ganancias. Además de sus muchas actividades ilegales, lo que Yamamoto haga después puede incluso poner en peligro la seguridad nacional del Reino Dragón. Ahora Yamamoto está muerto. Creo que esta noticia llegará pronto a oídos de esa gente. Por lo tanto, definitivamente tomarán las medidas correspondientes. Zouchen pensó que no podía permitir que esa gente lo ignorara. Ahora que Yamamoto está muerto, es apropiado que estas personas lo acompañen. Pensando en esto, Zouchen movilizó el libro del crimen. Empiece a fijar el próximo objetivo. Las muertes de Yamamoto y otros no fueron descubiertas de inmediato. Porque suelen vivir recluidos y no tienen mucho contacto con otras personas. Incluso si tienen contacto con personas del Reino Dragón, todos son personas que tienen tratos comerciales con ellos. Por lo tanto, la primera persona en descubrir su desaparición fue el personal de Sakura Kingdom estacionado en Dragon Kingdom. Cuando el Departamento de Seguridad Pública llegó a su villa alquilada, los cuerpos de Yamamoto y Minamoto Shin ya habían empezado a apestar. Rápidamente. La noticia de la muerte de estas dos personas también se difundió por internet. Es la segunda vez que un juez mata a un extranjero. Pero la última vez, en el caso de Zou Mingwei. Debido a que implica confidencialidad, las muertes de esas personas Sakura no han sido anunciadas. Por tanto, a los ojos de muchos internautas, esta es la primera vez que un juez mata a un extranjero. No hay duda de que esto causó revuelo en internet. Dime, ¿por qué esas dos personas Sakura murieron a manos del juez? No importa cuál sea el motivo, siento, gad, que no deben haber hecho nada bueno y fueron asesinados por el juez. Sí, la gente de Sakura no es buena gente. Y murió en el territorio del reino dragón. ¿Tal vez era un espía o algo así? Escuché que a la gente de Sakura siempre le ha gustado participar en diversas actividades de espionaje en nuestra tierra. Es muy posible. Los internautas hablaban mucho, especulando cómo murieron las dos personas Sakura. Pero además de los internautas normales, naturalmente hay muchos bichos raros. Por ejemplo, los hijos y nietos filiales de Sakura Country. Creen que dos personas Sakura murieron en el territorio del reino dragón y aún así murieron de una manera tan horrible. Este es un incidente internacional grave. El juez debe pagar el precio. El juez debe ser atrapado y llevado ante la justicia. No esperaba que el juez fuera una persona así. Sediento de sangre, asesino y cruel. Ni siquiera perdona a esos amigos internacionales. Es realmente abominable. ¿Sí? Solía ser considerado un fan del juez, y pensaba que el juez era una buena persona que castigaba la injusticia y el mal en el mundo. Ahora parece que todo es falso. En realidad, creo que esas personas de antes tenían razón. El juez es simplemente un asesino. La razón por la que sigue matando gente malvada es para dar a todos una impresión falsa. Así es, primero mató a los malos para ganarse el favor de todos. Después de que todos tuvieron una buena impresión de él, su verdadero rostro finalmente quedó expuesto. Siempre pensé que el juez es una mala persona, pero no me atrevía a decirlo antes. Ahora su verdadera naturaleza finalmente ha quedado expuesta, y todos ustedes lo han visto. Exigimos enérgicamente capturar al juez y vengar a los amigos internacionales muertos. Esos hijos y nietos filiales de Sakura Country publicaron comentarios similares en varias plataformas en línea. Aunque su número puede no ser grande, su impulso no es pequeño. Porque muchas de estas personas reciben subsidios del Ministerio de Asuntos Exteriores de Sakura. Especialmente responsable de marcar el ritmo en la red Longwood. También se le conoce comúnmente como el que recibe comida para perros. Gracias por ver el video.